así que vamos a comenzar vamos a comenzar voy a poner el intro vamos a guardar silencio ahí va el intro y bienvenidos a este nuevo Zeno Show más como todos los lunes con invitado especial Dr. Batch, David Mario y su servidor Seal y por fin amigos por fin despedimos a Javi y ya, adiós sucursal Ojo de Agua bienvenido sucursal Xenomenorte esta es una colaboración directa con Xenomenorte Xenomenorte, exacto sería como lo adecuado perdón, es que me emociona tener al doctor no, digo, pero para que él dijera su lugar es como para que sepan exactamente hasta el último rinconcito ¿cómo se llama? ¿cómo dijiste que se llamaba la otra vez? el... el lato cordón Xenomenorte no, pero me refiero a que es que dijiste somos los últimos como que nos toca la vacuna ay, ay, ay en Ciudad Guadalupe sí, los últimos el último rincón de Nuevo León porque será lo que quieres que los fans acosen al doctor exacto no, no, no es muy grande sí, ahí está bueno, es que uno no sabe entonces de repente te enteras que hay unos pueblitos como 15 personas y una después ¿cómo va? ¡hacencito bien! a mí me pasa así en Chilpancingo me pasa así o sea, casi, casi pueden toparme cualquier persona en Zócalo Chilpancingo es muy chiquito wow entonces sí sí me puedo tocar son de esos lugares donde es muy mala idea tener exnovios y exnovias porque pues a huevo te los voy a contar diario sí, es de la ley la neta es muy difícil no topártelos en algún lado ahorita que lo pienso así que bueno vamos a comenzar con este con este Zeno Show especial colaboración con Zeno Menorte así que bien David ¿qué tenemos en la agenda de hoy? como si fuera un lunes cualquiera porque no la sentí vamos a ver vamos a ver a ver sientan la cortinilla sientan la cortinilla a ver toquen toquen ahí está sientanla es que la textura así como que pase la mano es rico como carnazo de perro yo no vas a esa mamá por favor que estén hablando estamos grandes si tuviera un abaniquito haría el efecto de la topa de Guadalupe sí, ándale igualito es como una carnazo de perro si se imaginan cómo tocar a qué le sienten la textura es como los huetes de perro así se siente mojaditos y babosos ok bueno ¿qué sigue David? ¿qué sigue en la lista de las cosas que tenemos que platicar hoy? dos sí dos dos pues en noticias que no nos incumben porque no somos tan fans pero nos duelen en el corazón por este el maltrato a seres humanos está el tema de blizzards que se destapó su cañería y salieron todas las cucarachas del inframundo muchas cosas de abuso este abuso infantil juvenil hombres mujeres niños quimeras agarra un parejo directivos pisoteando a la clase obrera aquí Javi seguramente se hubiera puesto su gorrito y estuviera dicho algún discurso comunista que de hecho vamos a aprovechar para ponerle un reto a Javi por si empiezas a ver este video Javi a lo largo de todo el cenoshow vas a estar escuchando unas letras este que van a formar una palabra y de esto depende tu contrato exacto este comenta la palabra en los comentarios para para que seamos que nos viste la primera letra es F la primera letra es F así F grande una F de foca grande grande ok bien después de este tema ok si este tema feo de que les digo que los de Blizzard este primero empezó el tema por como cosas de acoso de directivos y demás de las cosas que más me impresionan es de que en la BlizzCon que era bueno yo creo que después es que después de todo este desmadre todo se ve tan ambiguo en el futuro de Blizzard de que los como los más chidos de Blizzard tenían un cuarto en la BlizzCon en un hotel cercano al evento que le llamaron el Bill Cosby el Cosby Room ¿no? ajá exacto es como de no manches ¿qué le ponemos? es que tenemos dos tenemos dos chances de poner el nombre a este cuarto Bill Cosby o Sor Juana Inés de la Cruz ¿cuál es la? Michael Jackson Michael Jackson no man no mames el señor el señor de Nickelodeon el de las patas ese exacto este y decidieron ponerle así y este uno de ellos alegó que lo habían hecho porque el cuarto tenía un tapiz muy parecido a los suéteres que usaba el actor este pero no o sea se han filtrado fotos de las mesas repletas de sabritones totopos guacamole chelas vacacho limones muy mexicanos este si había un tubo ahí por alguna razón de emergencia de bomberos yo creo para bajar al siguiente piso y ya probablemente alguno de los directivos este alegó eso pero pues llevaban chicas y pues creo que se ponían a jugar todos de mesa con ellas no estamos seguros pero ese fue el pedo amigos ese fue el pedo y pues ya han caído muchas cabezas grandes como el director de diablo 4 el este directivos grandes de blizzard como tal que han tenido que suplantar por dos personas en esta en esta vorágine de estupidez es como y como llenamos un hueco pues métele dos cabezas ok y pues ahorita estamos en ese como una idea cortas una cabeza salen dos y muy mal en una empresa donde al inicio de de sus instalaciones hay una estatua que reza en así grabado en metal todas las palabras importan queje o no quejeo todas las palabras importan que nos parecen correctas todas las voces todas las voces ya la cagué era un gran momento y la cagué sí exacto todas las voces importan todas las voces importan al menos ahí falta menos la tuya pero en cuanto tienen que nadie salió nadie salió impune nadie está saliendo impune de ahí claro malamente que se tardaron mucho en salir en pagar por sus fechorías pero al menos están pagando o sea es mejor que pase eso a que a que siga todo igual bueno además del tiempo aquí también es este pues es que es una empresota entonces pues es también un poquito activision ahí embarradito que se han estado haciendo bien huellas es como de no pues es que trátalo como el como el niño el hijo mayor rebelde entonces ahorita no hablemos de eso vamos a mantenernos callados en redes sociales y vamos viendo cómo evoluciona en un universo alterno en el universo 222 de xenomenoide les comentaba a mis compañeros que este que yo el acercamiento más profundo que he tenido con con Blizzard es porque veía a un amigo jugar mucho Overwatch y me metí mucho en la historia de Overwatch y eso me gustaba de hecho el intro previo al que tenemos ahorita en el canal tenía footage de Overwatch que era como una promesa de que algún día lo íbamos a jugar nunca pasó y después bueno antes de esto probablemente no iba a pasar porque también se volvió súper lejana la idea de que llegue a salir algún día Overwatch 2 con todo este desmadre y de que cuando empezaban los Warcraft antes era como un juego de Age of Empires y ese fue el que jugué que se me hacía chido porque tenía oros eljos y era más mágico menos historia y menos histórico así como de libro de texto y este se me hacía como un buen giro pero no sé si ustedes han tenido Warcraft es de Blizzard verdad la película que salió también en el cine también es de los yo jugué ese o sea el que no sé si es el mismo que David menciona pero donde había ciertas razas que se más enfocado en ir a como crecer tu ciudad bueno era como más irse a los madrazos desde un principio o sea era como ir luego luego creando como estas cosas así ¿qué se está metiendo? se está metiendo un sonido raro ¿alguien no trae audífonos? yo sí yo sí traigo yo también y como con retrasillo ajá ah fue Mario ajá mira esa sonrisita mira es que es que creo que Mario me está grabando en segundo plano para para los bloopers para un posible universo expandido de fenomenoide es una escena post crédito que va a enlazar a una película que se lanza en 2035 que va a resolver dudas que pasaron en 2018 en el episodio de smash 4 de fenomenoide en el primer video mira ay wey sí yo tampoco lo sabía lo sacó muy así del ¿cómo se llama? del ¿cómo se llama esa madre que está arriba? del desvano del ático así el techo el maestro Karim el maestro Karim él sigue vivo ¿verdad? sigue vivo si si vieras que chisme tan bueno trae este cabrón exacto el maestro Karim lo ve todo exacto pero bueno está bien sí nada más he jugado ese de todas las cosas que Blizzard ha sacado pues vida película no se me hace tan mala o sea está pasable la dirigió el hijo de David Bowie como dato curioso órale el hijo de David Bowie la dirigió órale qué loco y no nada más he jugado Starcraft no ese es Warcraft Warcraft porque también Starcraft es otra cosa como que igual como de guerra pero en el igual como un Warcraft pero en el espacio creo así que sí es el único que he jugado y estaba interesante estaba chido de ahí sí yo no he vuelto a jugar sí tengo amigos que han jugado que están en servidores que hubo no sé qué algo así de una temporada de hielo o algo así esas cosas que juegan los chavos y los no tan chavos porque esa franquicia ya tiene años pero sí mi roomie jugaba Warcraft eso que es como online y tú doctor le has entrado ese pex no sé si sea de Blizzard pero a lo mejor es un tipo similar de gameplay de esos donde estás manejando como que tus tropas tu armamento tus tanques y vas invadiendo un área enemiga creo que se llamaba creo que era el Divide and Conquer creo pero no sé si es de Blizzard pero a lo mejor creo que no de hecho bueno más bien Warcraft evolucionó y se volvió como de este juego como muy Age of Empires a otro a otro MOBA a lo mejor le estoy cagando aquí pero insisto no somos tan fans de Blizzard y todavía no hemos tenido ese impacto tan grande y pues ahora menos o bueno ojalá que sí en algún futuro ojalá o sea son importantes ojalá una comunidad muy poderosa llenan estadios la BlizzCon era un evento súper fifí de que nada más van los chidos se ponía bien loco y te regalan cosas hasta por la nariz y pues este después de esto primeramente los fans un abrazo y un besito en la frente a todos los fans de Blizzard porque se merecen lo mejor ok seguramente la empresa lo tiene es que su personaje están muy chidos o sea es una empresa que tiene buen diseño de personajes y todo eso por ejemplo ahora si estoy viendo sus juegos sus juegos son Diablo 2 Overwatch bueno 2 ahí dice pero quién sabe si va a salir el 1 no Diablo 2 Warcraft Hearthstone Heroes of the Storm Warcraft Reforged Diablo 4 Diablo Immortal Diablo Diablo Solito Starcraft también Starcraft es de ellos Starcraft Starcraft 1 y 2 Starcraft Remasterizado Starcraft 2 y Blizzard Arcade Collection esos son los que tienen el Arcade Collection me llama la atención que puede tener que puede tener de Arcade Blizzard no sé a ver voy a ver me imagino echándole dos pesos a la maquinita para 5 minutos de jugar jugando jugando con las zorras y la madre siempre pasaba por aquí llegó a ver una maquinita con juegos de Nintendo 64 preinstalados le echabas monedita y si nada más te dejaba avanzar un rato y después se bloqueaba y si querías seguir avanzando necesitabas echarle otra moneda ahí si no era de habilidad ah mira aquí dice no bueno ajá de otro bach sí aquí en Monterrey eran mucho pero supongo que en muchos otros lados también eran de esas maquinitas pero de Xbox yo creo que son más comunes pero yo recuerdo que yo jugaba las arcades que tienen Nintendo Fire y ese tipo de juegos de que es una moneda por turno o sea por tu turno en jugar no de que te dure 5 minutos te recuerdo además que esas maquinitas de Xbox cuando ya te quedaban 10 segundos o 30 segundos era un chirrido desordecedor que se escuchaba en todas las arcades ahora imagínate tener como 3 o 4 Xbox y acá se les va a acabar el tiempo eso no me tocó a mí sí qué gastroso yo me acuerdo que llegaba el dodo y te decía oye niño ya se te acabó tus 30 minutos te voy a pagar la tele vas a rentar otra hora digo porque si te pagan 5 minutos te cobro la hora entera y aquí dice que mira para celebrar los 30 aniversarios de Blizzard los hemos puesto a las pilas a 3 clásicos para consola añadiendoles interesantes novedades pero sin olvidar toda la historia el trabajo duro y el cariño que hicieron falta para crearlos revivir el legado de los vikingos de los vikingos rock and roll racing y black black thorn black thorn está para para pc nintendo switch playstation 4 y edbox one ahí si quieren apoyar no apoyen nada y en otros temas vamos con el nintendo direct de esta semana que fue de indies fue de indies y cuyas grandes noticias que pude recordar yo en el universo pasado y sigo recordando hasta el día de hoy es el metal slug tactic y este y el gang beast que es como de ay mira el gang beast ya pa que ya pa que del primero lo que comentaba era de que mucha gente decía que era como que el el este como fall guys de bajo presupuesto yo les diría el este esta cosa es el papá de tus pinches jueguitos de monos de monos este clanky así que no mames es el abuelo el bisabuelo la carrera de botargas es el bisabuelo de todas estas madres si otro rollo saludos la carrera de botargas y ahí van a decir aquí esta gang beast aquí esta jordi comenzó con esta moda van a verla a todos los xenomenoides que nos ven vean la carrera de botargas de nada exacto y si la vuelven a hacer xenomenoide participará así que digan que nos inviten nosotros solo por favor pónganse un buen calzado no vayan a terminar como el pobre de jordi que le pusieron una botarga casi de menta en cuanto a los zapatos porque las otras botargas que eran profesionales tenían casquillo y la madre le volaron una uña lo lastimaron y el bato estaba super cagadora porque ya lo tenían hecho ya lo tenían hecho jordas al bato le hicieron popó su dedito jordi se enoja ok pero bueno que más hubo en los indies pues está este juego de gang beast que pues no sé si tengan algo más que agregar de que ahora ya lo podemos disfrutar en switch a mí yo desde que lo vi en playstation que lo jugamos en xenomenoide yo creí que estaba en switch llegando a casa bien emocionado así como ah estuvo bien verde este juego y que todavía tenía nada más un switch todavía no daba ese salto a la ahora pasada generación sí este no no estuvo y pues ya llegó pero pues es como y ahora ya pa qué ya te puedo tener en pc en play y muchísimo más barato seguramente sí empezó a ser más barato sí en pc está en 170 pesos ya ya lo hice acabo de revisar digo ok ok está y en nintendo switch cuánto está está en 400 todavía no sale ni idea no sé si va a salir pronto pero yo diría que mejor en pc para que podamos jugar entre 4 eso sí online online sí hasta que debemos de checar si se puede jugar eso online y bien bueno sí se puede no sí se puede sí tiene que poder eso sería interesante en qué plataforma en qué plataforma lo van a querer jugar en pc en pc sería más fácil podría ser switch pero creo que va a estar más caro en switch que en pc ok y cuando yo vea este se llama el ¿cuál? gangbid el gangbid estamos diciendo fallgate el gangbid es barato también fallgate va a llegar a Nintendo Switch no verdad ese no si no fallgate un rato ya había llegado llegó creo en los games awards en los game awards ah y ya llegó ya está ya está Nintendo Switch que yo sepa ya iba a llegar pero otro que va a llegar tarde ahí pero no me pone que sí ya está me pone que ya está órale es que es que nadie ha hecho ruido de esto es como ah no manches estoy jugando fallgate de Nintendo Switch o sea o sea yo cuando he jugado pero entonces ya está porque es lo que iba también este pensaba no anunciaron esto y según iba a salir en verano ya vamos a entrar en el otoño sí fallgid mientras Mario también acuérdate que que este de gangbid acuérdate que andábamos diciendo del nombre de Game Awards o sea que los Game Awards resucitaron a los fallgid porque ya es que tuvieron fueron un madrazo cuando salieron pero de inmediato ganó popularidad Among Us que no fue nuevo sino que se volvió súper popular y pues los dejó apacados a mí me gustaba mucho el fallgate y sí lo jugué un rato pero pues sí vi como casi le arrebataron el spotlight cuando se volvió famoso bueno va a salir en Nintendo Switch Xbox One Xbox Series XS y en Android y iOS algún día ¿Fall Guys? ¿En Android y iOS Fall Guys? ¡Wow! ¿En Android? ¡Wow! Eso sí está loco no me imagino jugar así como ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Me tiraron! Es como no me imagino estar así un control chido se siente en el enorme control que es un celular Sí, exacto o sea ya me siento me siento re estúpido la tapan tus dedos Ajá sí, exacto su nuevo Steam Deck Sí próximo patrocinador de Xenomenoide Sí, Steam Deck y nos van a mandar uno para reseñar Uy, ¿te imaginas? Sí Vamos a etiquetar aquí a nuestros amigos de Valve Sí, exacto por favor mándenos uno el juego el juego también este de Botargas que se ve bien parecido a Gangbeast que también todavía tiene constant desarrollo de animalitos Sí, sí, sí Saludos a Eddie Wolf Este sí no lo topo un poquito recreando el universo ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Animal Animal Fuck Animal Yo voy a poner animal Animal Fuck Ok, esto está raro Animal Fuck Animal qué No es animal, ¿verdad? A ellos les gusta agarrarse a golpes y los pone muy calientes A ver, voy a ponerle Fall Guys No, es Gangbeast No, no, no es Gangbeast Ah, no, ok Ok Gangbeast Agarrar de Gangos Agarrar de Gangosos 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 Party Animal Se llama Party Animals Ok Party Animals Hasta el nombre Hasta el nombre está bien normal Admítelo Este Eddie Wolf Le pudieron haber puesto como Blast Ultra Turbo Splash Punch Lo interesante de este juego es que lo que ha estado jugando este es una versión demo porque este juego tiene salidas en 2022 es de ¿Betestad? No ¿De Betestad? De Betestad Ah, no se anunció en Xbox Betestad este E3 Ah, es que salió en la conferencia que no vimos de juegos de PC Es que hubo hubo un evento de juegos de PC yo creo que ahí fue anunciado Es que sí nos invitaron pero ya estábamos muy crudos ese día Sí, sí, exacto Sí Uy, no, pues se va a tardar todavía en salir pero se ve exactamente igual que Gambis Sí Pero con peluche en el estuche Así que mejor jueguen Gambis está más divertido y es más barato Sí, sí, sí También este estuvo el Metal Slug Tactics Metal Slug Tactics Que comentaba en un día de otra realidad que estaba chido y me pareció un giro interesante Sí A la franquicia porque pues es como darle este aspecto como de estrategia a un juego que normalmente era de balazos y putazos no abrazos No abrazos Sí Sí Y lo que yo decía en otro universo es que no sé qué tan bien funcione que sea por turnos o táctico algo que estás acostumbrado que era ¿cómo era? ¿un un beat'em up? ¿cómo era? ¿un shoot'em up? Shoot'em up Shoot'em up ¿no? Ándale eso porque porque que le disparan a tu personaje automáticamente es muerte aquí como es o sea si te bajan te disparan y como que aguantas o sea es como tienes un escudo como en Halo o que evita que te mueras de un balazo no lo sé está es algo raro es como Rabbids no Mario plus Rabbids ajá podría ser pero ahí estoy ahí ya estás acostumbrado que así es y en Metal Slug sabes que un balazo significa muerte o sea te tocan y adiós o sea no pueden tocarte ese juego de Metal Slug si mal no recuerdo pues yo recuerdo haberlo jugado haber jugado el contra en un principio por mi hermano que tenía la NES pero pues sí era un juego súper frenético de que estate al tiro porque un tiro te mata o que te toquen te mata ¿no? y aquí también en Metal Slug lo vi de que cuando estaba morrito pues lo jugaba en un arcade el Metal Slug X y yo wey esto se ve bien chido se ve más avanzado y también bolas con un disparo te matan y ya cabrón aquí también ponte el tiro ¿no? y pues era un juego de que te traía el filo del asiento o sea tenía bien atento y al mismo tiempo también era un plataformero a mi parecer por momentos era un plataformero tenía tenía esos puzzles muy sencillos o como encontrabas ítems que te daban 80 mil o sea no era mucho o encontrabas así cosillas o armas escondidas y estaba chido ahorita que lo vi veo los gráficos todavía más chidos los personajes ya diseñados ya rediseñados y todo pero a mi fe Metal Slug y dije ah ok bueno no es mi género se ve bien pero no es mi huerto no lo jugaría porque no me gusta ese tipo de combates pero se ve bien se ve bien trabajado se ve bien trabajado se lo doy ese aspecto gráfico se ve muy bonito pero pues ahí ya no me corresponde opinar de que ah es mal porque no me gusta ese juego o sea no también ese es el tema de que si este si es como no lo está haciendo SNK es como de que prestaron la licencia para que un estudio independiente por eso lo vemos en este show hiciera como su propio desarrollo dándole la visión que se les antojara o sea si ellos hubieran querido hubieran hecho un juego de cartas de Metal Slug afortunadamente se les ocurrió este que todavía como conserva el pedo bélico y pues la buena noticia la buena noticia es de que habían anunciado que iba a ser solo para móviles y pues ahora ya también sabemos que va a estar en Switch por lo menos yo era lo que tenía entendido y saber que va a estar en una consola pues ya me da el chance de que si en algún momento me llega a llamar demasiado la atención que la gente empiece a enloquecer de que es que si está increíble véanlo pues darle un chance y jugarlo o que salga con una versión con versión así de no sé de colección te lo comprarías con una figurita no o sea no o habría que verla vamos a checar vamos checándola pero sería un punto a su favor si estaría interesante estaría interesante con un tanquecito con un tanquecito es que estaría chido con un tanquecito o sea tal vez me lo pensaría tal vez pensaría comprar el tanquecito aparte pero estaría chido en la vida real a que como los que suben sus cosas para vender a Facebook y es como de no lo tendrás en azul y no me vendes el monito nada más oye amigo solamente quiero la caja cuánto por la caja si no va todo junto no quédate el juego yo solamente quiero la caja no es por nada pero luego es más barato conseguir el juego solo el disco y la caja por aparte así que si se vale si se vale de hecho si si aquí nuestro amigo el mad hunter es lo que hace compra cajas ese wey el mad hunter ya tiene la barba si nuestro amigo mad hunter compra cajas para después revender este y ya después encuentra el juguete y mete el juguete dentro de la caja y ya está listo hashtag te pasas de me chupas te pasas de me chupas pero vamos a dar el salto al suicidio no no es cierto al suicidio Capcom Capcom rompiéndola con todas sus ventas y cosas bellas porque es una compañía que nos ha dado muchos dulces estos meses y lo está celebrando presumiendo cuáles han sido sus juegos más vendidos en la historia y pues en los primeros lugares están juegos nuevos recientes y es como una muestra de cómo el pasado y las bases de Capcom siguen conviviendo en un todo y con hasta juegos feos y mal hechos como Street Fighter 5 están ahí no mal hechos porque esté mal hecho per se es mal hecho porque o sea lo compras día uno y traía tres monos y te iban dando te iban vendiendo un mono al mes creo que apenas salió otro mono para Street Fighter muy común que era de que el nuevo personaje pega y si lo que dice sea el que acaban de anunciar otro si no uno feíto uno parecido a Gollum no sé que tiene como una tortuga en la mano así entonces anunciaron varios porque yo yo recuerdo haber visto uno normal que era el nuevo DLC va a ser Ryu no es cierto el nuevo DLC va a ser Ryu Evil Ryu Evil Ryu si no sé pero salió creo que la semana pasada o esta semana salió este bueno la semana pasada me habéis dicho salió algo sobre sobre un nuevo personaje de Street Fighter o sea dije ah salió uno nuevo pero está está gacho está feo no entiendo si lo viste si está está raro porque está como pelón desnudo y tiene como una tortuga no lo sé o sea supongo que en la mitología de Street Fighter o en alguna mitología japonesa va a ser importante ese wey pero era el mentado que está todo sí es oro sí sí sale choro era no oro 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 eso no es el de One Piece eso ya tiene ya tiene rato oro ya tiene rato ni lo recuerdo o sea para metir esa chingadera que meter a Garuda te acuerdas que jugamos un Street Fighter en Dreamcast en Dreamcast ese es Street Fighter 3 ahí salía oro ese delusivo Street Fighter 3 es que salía un Alpha 3 o un Alpha XP no sé qué también ah chido wey Street Fighter 3 salía Hugo wey y Hugo era ah Hugo así ya ese sí lo ah pero ese sí lo top es Marco Marco Bolaños Marco Bolaños sí es cierto Marco Bolaños es un compañero de la universidad saludos donde quiera que estés wey hola años boloñesa donde quiera que estés wey sí exacto donde quiera que estés esperemos que ya nos estés viviendo con tu madre wow yo vivo con mi madre todavía no pero él vivía con su madre wow sí otro caso de así que bueno sigamos adelante con las cosas no 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 vamos a decir eso no Rubio sí exacto porque ahí les va la lista de los juegos más este vendidos en la historia de Capcom del del nos vamos ahora para variarle ya ustedes entendrán por qué variarle del 10 al 1 les late ok variable 10 al 1 no está hasta el 20 bueno acabo de encontrar una lista que nos da hasta el 20 como ven los 10 o nos echamos 20 pero rápido a ver los 20 rapidito dejamos y luego ya comentamos de los que nos llamen la atención va me parece bien todos todos porque todos son joyitas en 20 en 20 el 20 en 20 está Monster Hunter Freedom Unite en 19 está Street Fighter 2 Turbo en 18 Monster Hunter 4 en 17 Monster Hunter 4 y Ultimate en 16 Monster Hunter Generations Ultimate el siloto pues si se lo jugué Monster Hunter Generations es una mamada porque es como si le dieran el premio a a Pokémon a Pokémon este azul Pokémon rojo Pokémon dorado Pokémon rojo y luego Pokémon Rojo Fuego y después Pokémon Rojo Intenso. Pokémon Rojo Intenso. No, cuando hubo, esta madre, ¿no? Que era un Pokémon y después Pokémon, este, era Pokémon Esmeralda. ¿Cuál fue? Pokémon Esmeralda, ¿no? Ah, Pokémon Esmeralda. Ajá, exacto. Sí, ándale, así me lista. El 18, no, el 18 no. Ya lo ando cagando. 14, Resident Evil 3 Remake. Y el 13, Resident Evil 8 Village. Que, pues, obviamente se va a seguir subiendo. Sí, se va a seguir subiendo. Ah, para arriba todavía. Tiene que empezar a elegir a la mitad. Exacto. En 12, el mal llorará 5. Ah, ok, muy bueno. ¿Qué diablos debería llorar? A ver, voy a ver, ¿cuáles de esos que está diciendo los tengo aquí? A ver, en lo que sigues diciendo. En 11, Monster Hunter Freedom 3. Digo, ya llevamos varios sin Monster Hunter. Está bonito regresar. En décimo, Resident Evil 2. El clásico de toda la vida. Ajá. En noveno, Street Fighter 5. En octavo, Street Fighter 2. Sin el turbo. Ajá. Sin el turbo, sin Kami. Y sin Akuma. Sin Kami, T-Hok, DJ, ni Akuma. ¿Cuál era el otro? Kami, DJ, T-Hok y Pailon. Pailon. Ajá. Ok. Ajá. Este, en séptimo, Monster Hunter Rise, del Switch. Ok, del Switch. En sexto, Resident Evil 6. Ok. ¿En serio Resident Evil 6? Sí. Ese sí. Wow. Aquí, ok, aquí lo tengo también. Sí, sí. Ya habíamos reaccionado a eso. Ok. ¿Por qué estamos llamando The Suspension of Disbelief, que dice Javi? Sí, exacto. Aquí te va tu segunda letra, Javi, es la U. La U. La siguiente letra para ti, Javi, es U. U de Uretra. Sí. Eh, de Urasio. Ajá. En 5 Resident Evil 5. Ok. Eh, de Urasio 5. También aquí lo tenemos. Ok. Lo tenemos. En cuarto está Monster Hunter World Iceborne, que es la expansión del World Normal. Ok. En tercero está Resident Evil 2 Remake, en segundo está Resident Evil 7 Biohazard. También lo tengo, pero no lo tengo en físico. Ajá. Y el rey, casi por... Y es que aquí el salto está cañón. ¿Cómo? Porque... ¡Mega Manonze! ¡Exacto! ¡Uf! Es con 9.8 millones vendidos. Y el primero es con 17.3. ¡Wow! Y es Monster Hunter World. ¡Wow! O sea, en lo menos yo lo voy a comprar por 200 pesitos, amigos. Así es. Para simplemente... Pues mire, yo tengo prácticamente... A ver, para los otros dos que mencionaste, que los tengo en digital... O sea, tendría así de juegos de caenca. ...para ajustar la iluminación. Ahí va. Así. O sea, sí, sí. Sí tengo varios. ¿Por qué va a ser ahí? No, porque dije, este... Porque era... Tengo el Resident Evil 7 y el Resident Evil Remake 2 los tengo en digital. Entonces, por eso le puse sus cajitas. Pero sería así. Más los otros que tengo digitales. Sí, tengo bastantes. O sea, se puede decir que soy fan de los juegos de Cancom. Si lo vemos desde un punto de vista. O sea, sí, tengo varios juegos de Cancom. ¡Wow! Y obviamente el número uno, Mega Man 11, obviamente. Mega Man 11. ¡Claro! Sí. El más vendido de todo el mundo. De pronto estaremos speedroneando. Sí. ¡Uf! Sí se podría acabar, pero en speedrun en modo bebé sí se puede, yo creo. ¿Quién lo va a hacer? Pues yo no. Yo soy bebé. Ahí está. Yo soy bebé, dice. Yo puedo hacerlo. Ya volví. Ahí está. Listo. Ahí donde está el doctor, el sol va saliendo y de repente lo tapa una lalona del oxo de enfrente. Entonces, por eso tuvo que poner la luz. Es que si por algo nos están vacunando aquí el último, es que aquí el sol amaneció, pero dijo, no, qué hueva, y se regresó. O sea, una mañana a la inversa. Hasta el sol le da huevo a llegar allá, imagínense, amigo. No, es que lo que no quiere son los efectos secundarios de la vacuna. Sí. Ya sé, hasta eso él le saca esa vacuna. Sí. Y si tengo uno de la lista, aquí está. A ver. ¡Wow! ¡Clasicazo! 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 Sí. ¡Uf! Este es el que se hizo turbo. Yo me acuerdo que cuando estaba morro, me recordaron una vieja lucha que yo tenía cuando era morro e ignorante, pero yo me acuerdo que jugué, la primera vez que jugué un juego de peleas fue el Street Fighter 2 de arcade, la versión de Championship. ¿Qué era? Y me llamaba mucho la atención que era el roster del Street Fighter Turbo, que eran los 12, que eran los 8 principales más los jefes, pero yo recordaba que me llamaba mucho la atención cómo hasta sonaba el juego, cómo se sentía, no se sentía igual que como lo jugabas en el Super Nintendo, en el Super Nintendo hasta eso era un poco más fácil que en el arcade, porque el arcade estaba hecho para chingarte tu dinero, ¿no? Este, para chingarte más fichas y más fichas, ¿no? Yo recuerdo que haber comprado, me regalaron cuando estaba morrito, pues me regalaron el Super Nintendo con el Street Fighter 2, con el Street Fighter, el New Challengers, el que tenía los 16 monos, tenía Cammy, T-Hawk, Paylong y DJ, pero yo decía, no suena como el del arcade, y hasta esa versión en arcade tenía otro estilo de sonido, los personajes cuando los derrotabas gritaban diferente, los retratos de cuando derrotabas a un oponente se veían diferente, yo recuerdo que pinche blanca en arcade me daba miedo cómo quedaba todo madreado. No manches, es que en ese sentido, esa era la época en la que arcade era superior a todo, pero el pedo era que no podías tener un arcade en tu casa. Sí, a menos de que tus jefes estuvieran en una tiendita. Tenía un sintetizador más mamalón, tenía más capacidad de correr sprites más complejos en tiempo real. Antes la guerra era esa, era arcade contra consolas caseras, ¿quién diría cuánto hemos avanzado? Sí, ha avanzado un chingo, y recuerdo que hasta que mucho, 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 mucho después, fue que salió una recopilación en PlayStation 2 que tenía todas esas versiones de Street Fighter, y podías elegir, por ejemplo, el Ryu de Champion Edition contra el de la versión 2 Turbo, que puedes hacer movimientos súper especiales, o sea, estaba interesante. Te digo, esto es lo más cerca que he estado de jugar el pinche versión de arcade de la Champion Edition, pero hasta eso no es exactamente lo mismo. Sí, de morro yo decía, quiero jugar esa versión de arcade en la casa, pero obviamente no se podía. Sí, pues sí. Y por eso tuve este juego, y tuve el original con ocho monos, y tenía la versión de 16 bits, y por idiotas se me perdieron, y solo con Sir West, que fue el último. Y ahí tiene, lo tatúa así, Dr. Batch. También las ventas que ha tenido Switch, como consola más vendida, teníamos aquí. Sí, también aquí teníamos el dato. No me acuerdo, no me acuerdo cómo habías aventado esa noticia. Era que el, bueno, que el PlayStation 4 había llegado, curiosamente, al puesto número 4 de las consolas más vendidas de toda la historia, y que el Nintendo Switch llegó al séptimo lugar de todas las dudas, pero bueno, tenemos aquí entendido que el PlayStation 4 ya, o sea, ya fue, porque es la generación pasada. O sea, no creo que avance, que de hecho estaba en 116 mil punto cuatro millones de ventas. Y el que está arribita de él es el Game Boy con 118, pero yo no creo que ya, o sea, el PlayStation 4 tiene 116, entonces, pues yo no creo que ya compren más PlayStation 4, o sea, yo creo que aquí el Nintendo Switch tal vez alcance al PlayStation, que está, que está, vamos a ir del número 10 hacia el 1, que es el, en el puesto número 10 de consolas más vendidas, bueno, de video, consolas de videojuegos más vendidas, es este, el Game Boy Advance, es el que está en décimo lugar. En el noveno lugar es el Xbox 360, en el octavo lugar el PlayStation 3, en el séptimo que acaba de llegar es el Nintendo Switch, en sexto es el Nintendo Switch. Wii, en el quinto es el PlayStation, el uno, el primero, luego sigue en cuarto lugar PlayStation 4, luego en tercer lugar el Game Boy Color, el Game Boy y el Game Boy Color, y en segundo lugar la, el Nintendo 10, la, bueno, familia Nintendo 10, y en primer lugar el PlayStation 2. Y ahí la razón de que Nintendo sigue vendiendo, este, portátiles. Sí, Nintendo, pues sí, es lo que más vende. Es lo que les está dejando. Nintendo sigue siendo el, sigue siendo el rey de los portátiles, o sea, han ido y venido otras compañías haciendo portátiles, ¿cómo se llama? El links de, de Atari, creo, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese portátil? El Game Gear de Sega, la PS Vita de PlayStation, el PSP, pero Nintendo sigue mandando en ese, en ese parámetro, en ese campo de los portátiles, y ni se diga que la Nintendo Switch por algo le está yendo también, o sea. Sí, yo creo que fácil puede, puede alcanzar al PlayStation, ¿eh? Porque, pues aquí Nintendo Switch va a seguir viviendo, o sea, no es como, no es como si fuera a haber una, otra consola, entonces, o sea, tal vez llega, tal vez salgan más versiones como la versión OLED, entonces, entonces se va a llamar, tal vez digan familia Nintendo Switch, en quinto lugar, tal vez, alcanzando tal vez a PlayStation, tal vez con 100, con 102.4 millones de vendas. Si sigue subiendo, pues por mí bien, es una, es una consola con muchas fallas, pero me ha gustado mucho, la he consumido mucho, tiene buenos títulos, este, pero sí, por fallar, raza, deje de decir que la Switch se vuelve obsoleta, o sea, sigue teniendo cosas chidas. Además, el modelo está bien extraño, porque como una consola con los, yo creo que con los peores controles de la historia, y que ya está, se volvió meme, siga vendiendo tan, tan así. Es que, no veo por qué, por qué portátil, o sea, es que, yo, o sea, no entiendo el, el por qué jugar portátil, no sé. Y además, bueno, siempre han habido. Y además, hay una, sacan todavía una versión portátil, que técnicamente es lo peor que tiene la Nintendo Switch, porque ahora los controles son parte de la consola, y también es la drifting, o sea. La, 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 la Lite, ¿no? La Lite, sí. A lo largo de no haber comprado la Lite, o sea, yo estoy... No, qué bueno que no. Y es que como conceptos son muy buenos, ya tener todo pegado y nada más portátil, pues está bien chido, pero sí también les va a dar pinche cagada para que la quiera. Y hay juegos que requieren, incluso. Ah, sí, y, 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 movimiento, y no funciona. ¿Cómo juegas este voz orden en la Lite? Exacto. Yo, yo, yo pensé que ibas a, yo pensé que ibas a decir que ya hay juegos que requieren drifting, o sea. ¿Qué requieren drifting? ¿Qué requieren drifting? Yo creo que la, la solución más sana. Pokémon para caminar solo, güey, para que camines solo. Mira, el drift ahí hubiera estado bueno para eclosionar los huevos, güey. El drift tiene hubiera estado bien. La solución más sana para Nintendo es que empiece a marquetear el drift como un producto real. Ese es el futuro. En el nuevo, en el nuevo directo, en la línea de juegos pro-drift. Sí, pro-drift. Pokémon ese, para eclosionar los huevos. O sea, ahí está, mira, porque el truquito era ponerle la moneda para que se mantuviera siempre el joystick de un lado y avanzara. Yo veía series y tenía que contar así, digamos, apretaba hacia la izquierda. Y cuando ya escuchaba que se había chocado con la pared derecha, o sea, que se ha chocado con la pared izquierda. Una serie con un ticaca en el fondo. Tic, 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 tic. Ahora con control es más pula. No, Anche, sí. Hablando de que podríamos eclosionar juegos así, el 18 de este mes, el miércoles, pasado mañana, va a haber un directo de Pokémon. ¿Es un saludo? ¿En serio? Espero que saquen algo interesante del nuevo Pokémon. El saludo de Arceus ya está, eso ya está anunciadísimo. Y pues a lo mejor vamos a ver más detalles del Pokémon, Miley, este, ¿cómo se llama? Miley Cyrus. No, Miley es Little People. Little People. Pokémon Little People. Pokémon Little People. ¿Cómo era? Sí, es totalmente. ¡Pinche juego feo! A ver, y ahora les va, les va el top 20, otras va a ser 20 para tener algo de sorpresa, de juegos más vendidos del Switch. Ajá. En el 20 tenemos Mario Tennis Aces. Ajá. Obvio, todo el mundo lo jugó. Sí. ¡Chale! En el 19, en el 19 está One, Two, Switch, güey. Un juego que debió haber venido gratis. Gratis. Ajá, exacto. Como Star Robot en PlayStation 5. ¿Cómo se llama? Astro Boy. Astro Bot. Astro Bot. Recuerden que Nintendo mató el género de Tech Demo. O sea, eso ya es otro mérito. Sí, sí, sí. Y además, recordemos que el juego más vendido de Wii fue Wii Sports, porque lo traía metido por el orto en el Wii. Pues, digo, la parte positiva de que no lo hayan bondoleado es de que no vemos One, Two, Switch, hasta arriba, o como el juego más vendido de la historia. Yo creo que Nintendo lo hizo por eso. Miren, no se los voy a bondolear, porque lo vamos a convertir en el juego más vendido de la historia y no queremos. Chao. Al chile no se los merece. No, manches, es que además es un juego muy raro. O sea, es un... Son videos de gente real haciendo cosas físicas. No sé. Nunca lo jugué, pero vi los videos y era como... ¿Qué es que? Mira, te voy a decir la verdad. Yo sí lo jugué porque lo tenían los hermanos GG. Ajá. ¿Dónde qué? En las fiestas cuando recién salió el Switch y lo tenían. Se ponía interesante, se ponía divertido porque no hay gráficas, no hay nada. O sea, es puro como estar viendo a tu compañero y ver así cuándo reacciona y así. De alguna manera estaba interesante. Aparte... Es como un juego de mesa. Esos juegos de mesa que traían un DVD como de apoyo. Es como pastelazo. Era un cine en esteroides, básicamente. Ándale, exacto. Exacto, literal. Ah, sí es cierto, ese juego. Sí es cierto. Todavía me acuerdo cuando se me hacía tan alto pedido. Güey, un juego de mesa con un DVD, no más. O sea, definitivamente sí es divertido para el mame porque imagínate a tu amigo arrullando un Joy-Con. O ordeñando un Joy-Con. Ah, sí. O chaqueteando un Joy-Con. Son cosas que tienes que vivir en tu vida. O sea, si nunca has visto a tu amigo hacer esas cosas con sus Joy-Cons, este juego es para ti. Con su juego. Ese sería el eslogan. Sí. Pero con gorrito. Les comparto mi mejor recuerdo con la One to Switch. Es estar oyendo hablar sobre lo raro que les pareció la One to Switch y el hecho de que no viniera con la Switch mientras estaba jugando a Hattin Time. O sea, me está recordando que estaba jugando a algún botón. O sea, ese es mi mejor recuerdo con One to Switch. Guau, qué bonito. Recuerdo que era el nivel gigantesco donde vas por teletéricos que te vas colgando y te vas a diferentes cifras en el cielo. Y era el nivel de un molino o un granero que estaba súper gigante también que había aspas y engranes donde tienes que andar trepando por ahí. Eso es lo que recuerdo exactamente de One to Switch. Guau, qué hermoso. Qué hermoso que hayas sustituido los recuerdos de One to Switch por Hattin Time. En 17, ah, no, en 18 está The Legend of Zelda Link's Awakening. En 17, aquí bajó Monster Hunter Rise a 17, pero recordemos que para Capcom este es su sexto, me parece. Cancom, danos una medalla a Cancom. En 16 está Super Mario 3D World con Bowser Furro. En 15, Super Mario Maker. Yo creí que Mario Maker iba a estar más arriba, pero pues no. En 14, Mario Plus Rabbids. En 13, Super Mario 3D All Stars. En 12, Luigi's Mansion 3. En 11, New Super Mario Bros. Deluxe, otro port del Wii U. Qué bonito. En décimo está Ringed Adventure, que ya se coló ahí en el top 10. En noveno, Splatoon 2. En octavo, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee. ¿En serio? Básicamente para Nintendo, su Monster Hunter es Pokémon. Sí. En séptimo, Super Mario Party. En sexto, Super Mario Odyssey. En quinto, Pokémon Espada y Escudo. En cuarto, Bredo. En tercero, Super Smash Bros. Ultimate. En segundo, Animal Crossing New Horizon, que ya llegamos a comentar que esto sin pandemia nunca hubiera pasado. Sí, no se va a repetir esto, chica. En primero, Mario Kart 8 Deluxe. Un port del Wii U. Qué bonito. Guau, eh. Muy bien. El juego más vendido de Nintendo Switch es un port del Wii U. Bueno, hay que mencionar que se llama Deluxe porque trae dos personajes nuevos y ya. Y ya. Dijos de la lista que tengo. Ahí está Furro. Furro, el 3D All Stars. Ok. Controversia. Controversia. Yo no tenía el Mario Galaxy ni el Mario Sunshine y mi GameCube está descompuesto. Así que por eso sí consideré comprarlo. O sea, me falta acabarme el Mario Galaxy. Luigi's Mansion 3 me gustó. Este, no lo he imaginado. Este está bonito, eh. Me gustó la idea de que es de 2. Me gustó bastante. Está muy mono. Sí me latió mucho. Le podría agregar más cosas. Oye, podría ser un poco más rápido, pero está bien. Sí me gustó. Es patundos. Lo hemos jugado en el canal. Sí. Este. Cuando estuvo gratis. Cuando estuvo gratis. Este no, obviamente no es, pero. Pero este es el Mega Man 11 del Doctor. Es el Mega Man 11 del Doctor. Este es el Breath of the Wild. Lo tengo así porque cuando compré mi Switch, la compré. Era una Switch de uno, un cargador de otro, un dock de otro. Este. Oye, lo fuiste armando de muchos. Armando tu Switch. Armando tu Switch. Armando tu Switch con el Doctor Vázquez porque era la opción más barata que tenía. Cuando. Cuando quería comprarme uno. Dice, ah, si me lo quiero comprar. Y nuevo, sin juego. En ese entonces me salía a, como a 7, 800 y más barato que encontré en ese mismo establecimiento, en esa misma plaza. Entonces, pues, encontré esa opción y dije, ok, es para lo que hay. Wow. Es más grosso, sí. Me conocen por ese juego. Sí. Y el Animal Crossing. Tengo meses sin jugarlo, pero sí ha sido una buena escapada. Ayudo un poquito a la paz manual. Del top 10, el único juego que no tengo es el Ring Fit Adventure. Órale. O sea, tienes todos, prácticamente. Ya del 11 al 20 ya son más los que no tengo, pero. Ajá. Del top 10. Muy bien. Nada más nos falta el Ring Fit. Así que, ahorita regreso, voy a Amazon. Ok. Voy a comprar. Ahora, mira, está bonito. Les presento a mi daño. Ya vandalizado. Ya vandalizado, mira. Ahora ahí, parece que ese es el emblema chino de Rusia. No, es la bandera de la Unión Soviética. Ah, ya, sí. Es un sticker chiquito que les cuento. Javi estaría ahorita así. Sí va por tu cabeza. Sí va por tu cabeza. El caso es que no recuerdo dónde diablos saqué esa banderita, pero yo tengo mis sospechas que cuando era estudiante de alemán había, hubo un evento que, aparte de que es el Oktoberfest y otras festividades ahí en el centro de idiomas, hay una conmemoración de la caída del muro de Berlín, de la construcción del muro de Berlín, porque la caída coincide con la noche de cristales rotos y por eso no se celebra. Este, entonces estaban dando, pues, estampitas de las banderitas y de otras cosas. Y yo creo que a lo mejor de ahí vino, que venía con, a lo mejor con, con una libretita o algo y venía esa, eso es el sticker de la Unión Soviética. Diciéndole, huele mi shampoo, huele mi shampoo, perro, huele mi shampoo. Hay que ir a salir, aquí estás. Ah, mira. Hola. Hola, soy el gato. Hola a todos. Tiene ojos hipnóticos, dice. Ahora están en mi poder. Vivir es morir. Oye, yo pensaría que, yo pensía que, si se me iban a hacer Resident Evil 4. No está, Resident Evil 4. ¿No está? Es que ahorita dije, oye, Resident Evil 4 no salió. Eso quiere decir que venía más 5 y 6 que el 4, que es más popular. O sea, el 5 lo entiendo. Había mucho tiempo sin un Resident Evil y no había salido Chris en mucho tiempo. Y era como, a huevo, qué bueno que va a llegar Resident Evil 5, va a dar miedo. Pero, ¿por qué el 4 no? O sea, ¿por qué el 4 no? O sea, y el Resident Evil 6 nos lo vendieron. Sí, o sea, nos vendieron el hype de Chris contra Leon. Eso, nada más por eso vendió ese juego. Pero, ¿el 4 como por qué chingados, no? Ahorita que lo pienso, oye, sí, ¿por qué el 4? Es el que más porten a todos lados. ¿Cómo por qué? Eso sí, eh. ¿Cómo por qué el 4 no? Es imbécil. Y hablando de cosas raras, vamos a hablar de un, de una secuela que se siente como remake y sabe a reboot. Vamos a hablar de él, Escuadrón Suicida. Qué bueno, pero ya lo dije bien porque en un universo para él lo dije terrible. En el multiverso ha sido. Oye. Ahí sí me saltó un tema, pero es que para retomarlo chido después. Él rápidamente recién el 4 dice aquí que ha vendido hasta ahorita 10.4 millones de copias. ¿No debería de estar en segundo lugar? Debería, debería de estar. A ver, ahí este, a la página a la que yo le plagie los datos, le voy a recomendar. Sí, sí, ¿dónde estás? Y póngasela. Se pongan vergas, sí. Porque el que queda como payaso es uno. Sí, exacto. Así que, amigos, número 2 de la lista de Cancom es Resident Evil 4, amigos. Resident Evil 4, porque esa madre hasta están pensando en cómo portearle una calculadora y a los nuevos refrigeradores de Xbox, así que espérenlo pronto. Mientras pides tu rapi, puedas matar zombies. Sí, exacto. Puedes jugarlo después de unas rondas de Doom en calculadores. Ándale, sí. A ver, pues vamos a ir al terreno de los spoilers con esta película. Dice el doctor que no hay pecs, entonces aquí él nada más tiene datos sueltos, que ni siquiera vio la primera y no se pierde la verdad de nada. Sí, exacto. En otro punto, yo les había comentado de que es un gran año para DC, para reivindicar sus propiedades intelectuales. Ya le pasó a la Liga de la Justicia y ahora le pasó al Escuadrón Suicida. Y quería añadir el dato de que vi un meme que dice que es James Gunn como rapidín de Bob Esponja. Ah, sí. Dicen, ¿quieren ver cómo hago una película exitosa con personajes que nadie conoce? Y es este... Guadalga, gracias. Dicen, ¿quieren que lo haga otra vez? Y dicen que es Escuadrón Suicida. Y sí, o sea, son personajes súper no populares. Sí, o sea, no es por nada, pero, o sea, Bloodshot, que sale en la primera... Ah, ¿qué es el trabajo de decir su nombre? Sí, Bloodshot, ¿no? No, 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 es Bloodspot. Deathshot. No, perdón, Deathshot que lo ves en la primera. Will Smith. Ese sí es súper conocido. Ese sí es súper, súper conocido. Pero Bloodsport... ¿Quién diablos es Bloodsport? Sí, o sea, ¿cómo por qué? Bloodsport no era una película de Jean-Claude Van Damme. Es lo que conozco. Bloodsport. Hasta suena raro, ¿eh? Hasta suena raro, sonaría a una película de 3X, ¿eh? De que DC tiene unos villanos bien extraños y también parte de los villanos bien extraños que metieron en esta película y que son protas es Granos Man o Puntos Man. Sí, Polkadot Man. O Confetti Man. ¿Cuál es su poder? Avertarle puntos a las personas. Pero esos puntos son súper mortales, ¿eh? O sea, desintegran esas madres. Sí. Más les falta atravesar a Tlalocman y ya con eso les... A Tlalocman. Tlalocman. Sí, es que está bien, está bien extraño ese pedo. Pero está cañón. Doctor, yo... Bien que dices no has visto la primera, no pasa nada. No tienes que ver la primera porque no es secuela. O sea, lo único que tienes de la primera... Es que está raro, es que está raro. Porque no nos dicen es una secuela, pero no tiene nada que ver. Lo único que mencionan de la secuela es el Capitán Boomerang. Sale como a los cinco minutos de la flecha. Y eso es todo. Pero no tienes que ver la primera. Solo es, hola, Capitán Boomerang. Y si ya conoces a Harley Quinn, pues ya conoces prácticamente a todos. Es como un Bane en Batman Forever, creo. O en Batman y Robin, que nada más aparece en pantalla a cinco segundos de ese serie. Y se va. ¡Hola! Sí, sí, se va. Exactamente. Sí, no, no tiene gran relevancia. Así que pueden verla sin tener que haber visto la uno, ¿no? Exacto. No es como tal una secuela. Oye, James... Es como un... Es como un reboot, un subbro borrado. No sé cómo ser. Ándale. Oye, James, ¿cuándo se pelearon todos sus comandos? Ya sé. Tuvo problemas. Por el tuit, ¿no? Sí, tuvo problemas por un tuit raro. Ya ni siquiera me acuerdo de que era el tuit. Era como de que, ah, ¿cómo me cagan los niños? ¿O algo así? Decía... Algo de que le gustaban los niños. Ajá. Algo así. Hacía chistas... Acostarse con niños. Hacía chistas muy subidos de tono. O sea, pero... Pues sí, sí lo cancelaron. No sé si lo descancelaron en algún momento. Había escuchado algo. Bueno, mira, de ese ya lo descanceló y les hizo un peliculón. Y Marvel, pues ya... Sí, o sea, Marvel ya lo perdonó. No. Marvel ya lo perdonó porque dijo, vas a hacerme la tercera del Guinness de la Galaxia. ¿Sí? ¿La tercera se la va a hacer? Sí, él la va a hacer, sí. Ah, ¿sí? Sí, ya, sí, la va a comenzar a hacer ese güey. Sí, me llamó ayer y dijo, oye... Oye, ¿qué te parece que es exclusiva? ¿Quieres hacer los créditos de salida de la peli? Y fue como, va, va, va. Va, 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 Simón. Así que sí. O sea, todo parece que sí. Que va a ser, este... Los lugares de la Galaxia. Sí, y Thor. Sí, y Thor. O sea, es ejecutivo de la de Thor. Sí. Que, uf, ¿cómo le tengo ganas a eso? Pero eso es un tema de otra cosa. Y va a sacar una película del coyote con Drag, ¿eh? Del coyote cojo, güey. No es director, pero... Mira, acá dice que sí, es con Jamie, con Jamie, con... Ese güey le va bien, pero ese güey mientras siga haciendo lo que sabe hacer, la va a hacer bien. Se le volverá adicción esto de hacer películas sangrientas, porque parece que también ya es como el... Para donde se perfilan, ¿no? Ya ven ahí. Lo bueno no lo va a poder hacer, pero pues... No sé, esto está bien. Bueno, Disney no lo va a dejar más bien. Sí, exacto. Porque si no tendría que colar la película de Guardia de la Galaxia 3 en Star. Y nadie va a contratar a Star. Bueno, yo espero que la gente se ponga... Nadie contrate a Star, por favor. Nadie lo contrate. El primer tema es... Bueno, nuestro principal ahora se llama Bloodsport. Es interpretado por... ¿Cómo es? Idris Elba. Idris Elba. Idris Elba. Sí, la cebra, la cebra. Por Canuclix. Que va a ser la voz de Canuclix en las siguientes películas de Sony. Por eso Mario lo ama, porque se va a hacer Canuclix. En la película sola dicen los Star. Y se preguntarán, ¿por qué no regresó Will Smith? Bueno, no es que se hayan peleado ni nada. Pero creo que James Gunn, por lo que leí, sí quería usar a otro personaje. Sí quería usar al personaje de Will, pero sin Will. No, pero si dejaron la puerta abierta por si quería volver. Quería regresar. Pero por lo que leí, sí James Gunn tenía planes de usar otro personaje. Como dicen, creo que a él le gusta usar personajes que nadie conoce y hacer algo más interesante. A personajes que ya tal vez traen una historia por atrás. Está en la historia por detrás, así bien metida. Entonces, por eso ya no quiso usar al personaje de Will Smith porque quería hacer algo nuevo, algo diferente, con un nuevo personaje. Pero sí, dejaron la puerta abierta por si Will Smith quisiera regresar a hacer alguna secuela. Y yo digo que al principio, la muerte de Boomerang, perdón doctor, es como el disrespect a la anterior director, como de tu película me vale tres hectáreas. ¿Y alguien sabe quién fue el director de esa película? ¿De la anterior? Ahora investigamos. Digo, de ese bodrio. Bueno, es que tampoco fue tan mala. O sea, es que no es buena, pero tampoco es. Ajá, tienes momentos chidos, pero tampoco es buena. David Tiger. Conocido por The Fast and Furious, SWAT, Birds of Prey. No, pues Birds of Prey también no estuvo tan buena. Este, y bueno, esas son las que yo he visto. Que de hecho, aguas, porque también hay un, se rumorea un corte de Ager, de ese Suicide Squad. ¿También? Se han estado volando estos días unas escenas así como de, y ven que dice este Jared Leto que, él tenía como una, como una, un cacho de escenas grabado. No, tenía toda una película, tenía una película. Ajá, ajá. Que su, básicamente era, él vio otra película, que el día que él fue a ver el estreno, que fue como de. Y la, ¡ah, ché! Ajá. Bueno, son las tres horas de guasón. Ajá. Ajá. Sí, porque sí, hay, hay unas partes donde, de hecho, la película no tiene sentido, porque guasón sale en algunas partes donde no debería salir, o que al final resulta que está vivo, cosas así, pero que como cortaron la película como quisieron, que se quedó así de, ah, no va, mi película. Es todo lo que yo hice, dice, hasta le doblaron la voz, ¿no? Y hicieron que se, que dijera otra cosa en ese momento, ¿no? Es apujar. Sí. Entonces, pues, eso, bueno, vamos a ver qué tal, ojalá, ojalá sí, sí se haga para, o sea, sí, sí. Ah, no, escribió para una de Rápidos y Furiosos. Ajá, la de The Bastion Furious, creo que es la segunda. Y también escribió para la del día de entrenamiento, que es con Denzel Washington, que es la donde dice, yo creí, yo le pedí que trajera, ¿no? Policía, que tuviera los huevos para hacer el día. Y yo, oh, no va, esa película está bien chiquita. Ojalá decir, como por qué no lo hizo tan bien, sí, y como por qué no lo hizo tan bien en esta. Bueno, es que tampoco lo hizo mal, pero digo, pero pudo haberlo hecho mejor. Tal vez tenía otra visión, pero de nuevo Warner dijo, no. Bueno, es que ya vimos que Warner sí la caga, o sea, Warner sí hace lo que quiere con sus películas. Creo que, ay, desde que se casó con HBO. Desde que se casó, o sea, el señor Warner se casó con la señorita HBO e hicieron un bebé juntos. Están haciendo proyectos mejores, y lo estamos viendo en lo que es, este, el legal de la justicia, de Suicide Squad, este, entonces, vamos a ver. Y La Roca está muy emocionado por Black Adam. Black Adam. Black Adam. Él está emocionadísimo, es más, dice así de... Pues es que su película... Sí, ¿de qué dice? Ah, prefiero a los puros fans. En algún punto irán a mezclar así, este, Black Adam con Peacemaker en una misma película, y ya de plano que sea la WWE en una película de superhéroes. Pues es que prácticamente ya va a ser la WWE ahí en Warner, güey, porque pues todos los luchadores... Digo, Marvel tiene a Batista. Que se los presten para una, güey. Creo que, ajá, creo que la Batista ya, en la última película donde va a salir es la de WWE en estrés, creo que de ahí ya no va a salir. Y spoiler, va a morir, güey. Pues dijo, no, él dijo que ya quería, ya no quería este, más... Es que también, es que también el ratón es bien aprensivo, ya vimos cómo trató a sus Carly Johansson, güey, entonces... O sea, que quién sabe cómo en verdad está por dentro de todos esos pedos, güey, porque... Estás enfermo, ratón, estás enfermo. ¡Qué adiós, güey! Los actores, a todos las vayas, sí, viendo cómo está el rollo, ¿no? Escuché, eh, eh, sacó un video la chica que salía en Mano a Mano, o Steven Stevens, que es, este, el que salía la hermana de Shalabov. Ah, sí. Esa serie, no era una caricatura, esa serie de los años noventas, dos miles, donde salía Shalabov. De niño, y... ¿La vieron? ¿Alguien la vio? No, 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 no. ¿Disney? No, pero me suena, no, pero me suena, me suena. Bueno, la actriz que la hacía de su hermano de Shalabov, pues ya por fin sacó un video en YouTube después de 20 años, y dice, no, pues les voy a contar cómo era el perro en Disney. Y dice, no, pues, te tratan súper bien, son muy lindos, pero, o sea, hay como ciertas cláusulas que te dicen que no puedes hacer ciertas cosas, o sea, no puedes arriesgarte. Arriesgarte a, si quieres hacer algo extremo en tu vida, en tu vida personal, que sí, que te dicen, no, pues no puedes hacerlo porque no te vayas a lastimar, que no sé, o sea, como que sí te están cuidando. Te controlan mucho, pues, lo vimos en Zow Park. Ajá, y no es, o sea, pareciera broma en Zow Park, pero parece ser que sí es real, o sea, que sí te tienen así controladito, controladito. Yo creo que por eso, por eso, por eso está, Miley Cyrus se volvió tan loca. Mario, sí. De joven. Sí, pues, es que todas las niñas Disney. Todo lo que no me dejó hacer Disney. Es que todas las niñas, todas las niñas Disney se han vuelto de así como, como dicen, sí, vamos a vivir la vida loca después de que trabajaron en Disney. Yo creo. O sea, Disney tiene algo, güey, Disney vuelve loca a la gente, güey, o sea, nos entrega cosas chidas también, pero también, quién sabe, o sea, que, de modo, te lo venden como, somos una familia y hacemos cosas de familia, pero también le rompemos las piernas a la gente que se quiere pasar de lanza con otra familia. ¿Y qué, y qué, y qué actriz decías de Iván Stevens? Es Christine. Christine Toss, ¿no? No, 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 Iván Stevens, no me acuerdo su apellido, es esto. Porque, entonces, supongo que se retiró también de la actuación, ¿no? Christine Carson, eh, ah, fue la voz de Kim Posible. Ah, Kim Posible. Disney también. Sí, Disney. Y también, este, ahorita sale como la voz, no estoy muy seguro de qué voz, pero si es de una serie actual, eh, Big Hero 6 salió en la serie de Big Hero 6, eh, ya. Pero, pero, está tranquila, y ahorita tiene más bien su, su canal de YouTube y, y dar dinero. Y dar dinero. Y dar dinero. Y dar dinero con otros actores de, de, de Disney y todo eso, pero, pero estuvo chido que contara como su versión de Disney. Todos tenemos esa duda, ¿qué es? ¿Qué le hicieron a Michelle a Bob? Sí, porque. Se volvió loco. Sí, pues es que, pues es que, por ejemplo, Scarlett dijo, antes no se dejó y por eso sacó esto, sacó los tropitos al sol. Dijo, ¿saben qué voy a valer madres? Porque en el momento que hago esto, pues ya, pues sí, adiós Scarlett. Con una empresa. Sí. Con tu papá. Y yo creo que, yo creo que se atrevió a hacer eso porque, pues, dice, mínimo sé que no me puede ir tan mal porque tengo, o sea, soy conocida, la gente me quiere. Sí, o sea, no, o sea, lo hace cualquier otra persona y dice, yo creo que no pasa nada. Ya no sabemos de ella. Y regresando al Suicide Squad, gran película, gran uso de la violencia, muy chida la acción. Yo no esperaba nada, yo en cine, de hecho, el luchador y el personaje y la persona no me simpatizan y lo amé. El tiburón, la voz es, este, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Yon, yon. Yon, yon. ¿Qué más? ¿Qué más? El punto. Es que todos los villanos son carismáticos. Sí, es que exactamente. Yo creo que la más floja no es la chica rata. Un poquito. Sí, yo siento que ella es la que hace, la que hace que la película funcione, porque todos los demás son tan, 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 ajá, tan imbéciles y tan, y tan fuertes, y ajá, dispersos, y ella es como que te centra. Es la que conecta a todos, que abre su corazón con el rey tiburón antes de que se la comiera. Sí, siento que, siento que, ese es un punto clave, se la comiera. Antes de que la comiera y no se enterara que se la iban a comer. Muy bueno, amigo. Más chido de toda la película, Weasel. Weasel, sí. El perro, el perro rata. Sí. Es que, güey, ¿cuál es su superpoder ser feo? Sí. Es que, imagínate, es que, doctor Bach, imagínate, es un hombre lobo, pero flaco, o sea, flaco, sí, desnutrido, desnutrido, flaco, pero alto, así, entonces, no puede hablar, no hace nada, tiene sus ojos virolos, y es como, ¿por qué están en el avión con nosotros? ¿Por qué va esta misión? Es como, es como este concepto de la sirena, de la sirena invertida, que sería rarísimo, que es una cabeza de pez con piel de humano, algo así. Ah, sí. Dios mío. Sí, y aparte, no está musculoso, está gordito, o sea, está panzón y flanco. Su poder, su maldito poder. Y nunca lo supimos. A mí, a mí lo que me encantó. Como que me da vibras de los Simpsons cuando se pelean las mafias, que aparecía la mafia japonesa y aparecía un bata y que no hacía nada. Y dices, yo quiero ver qué va a hacer eso, cuando algo va a ser espectacular. Y es que se supone que al principio de la película muere y al final de la película está vivo. Está vivo. Y con el cabeza de tapa de inodoro. Ah, de cierto. Y es eso, sí se queda la... de que ese güey va a ser algo grande en su futuro. Este, a mí me encanta cómo inicia la película, porque no inicia con personaje, ningún personaje principal, sabe, con la comadreja esta. Y sale este brother que sale en Walking Dead, con una cabellera chingónsísima, así mamadísimo. Lo vamos a reclutar para que vaya a hacer una misión. Y que si es un personaje chingón. Y se va y todo, llegan, se salgan y pronto ve cómo tus compañeros empiezan a valer perja. Y le sale así de gritos. Y se echa a correr. Está buenísimo. Y ahí yo dije, esta película está grande. Está muy buena. Acabo de... Con solo esa escena ya me ganaron. Quiero ver. La escena del paquetaxo de... Ah, sí, también. Es que John Cena, John Cena sale casi de... Bueno, desnudo, prácticamente desnudo con su tanguita. Así porque así duerme, porque toman un descanso. Según van a acampar y van a dormir. Y ya... Y ahí pasa un incidente donde el tiburón se va a comer a la chava. Despiertan. Y sale a ver qué pedo John Cena. Y está mamadísimo, así. No mames, súper mamadísimo. Y su calzón ahí todo apetado. Se le ve el paquete. Y es como... Güey, qué incómodo. El paquete es enrollado el pedo. Y se ve como... Güey, como... ¿Por qué? Y es como... Y está así sin preparado, así de... Sí, porque así duermo. Y es como... Güey, ¿por qué duermes así? Y que justo después de eso, una de las escenas más chidas que les decía yo a mis amiguitos de que es como el mejor y el mejor... El mejor y el peor momento de la peli. Porque es una matanza así brutal. De que se está peleando Peacemaker con... Dead... Bloodspot. Bloodspot. Sí, prácticamente porque es este... Es este... John Cena contra Evil Selva. O como se pronuncia. Ajá, ajá. Y están luchando para ver quién... O sea, están en una base. Y están viendo quién puede matar a unas idiotas. Y empiezan como medio sigiloso, ¿no? O sea, es clagro. Pero ya después ya les empieza a valer verga. Y empiezan a escudar. Una bomba. Y es como de... Ja, le... Le... Este... Una bala en el hombro. Un tiro no letal. Sí, pero es una bala... Este... Como de explosión. Expansiva. Sí. Pero eso... Y que le dice ahí que... Eres un presumido. Y dice... Este... No se es presumido como... Algo así como de... No se es presumido si te viste genial en el proceso. Algo así. Tiene razón. Sí. Ah, tiene razón. Sí. Y bueno, la parte que me cagaba era de que cuando llegan al... Al campamento de... De estas racitas. Y es como de... ¿Qué? Y mis amigos, ¿qué? Teníamos todo un ejército allá afuera. Y es como de... No mames, ¿neta no escuchaste el desmadre que se traían allá afuera? Sí. Es el único momento que me rompió feo. Sí, pero... Porque fue como una gran escena con un punchline. Pero fíjate que yo no lo noté hasta que dijiste eso, ¿eh? Hasta que lo mencionaste. Hasta que lo mencionaste. Hasta que el señor Piqui... Sí. O sea, yo no me di cuenta de eso. O sea, yo no me di cuenta de eso. Mira, para más, yo puedo decir, la única escena que tal vez no me gustó fue... Cuando van bajando del helicóptero y comienza a llover. Que no es que está lloviendo y que según no se puede ver nada por la lluvia y llega el helicóptero y se va a bajar el equipo. Y Harley Quinn dice... Ah, qué bonito. Es como si Los Ángeles eyacularan en nosotros. En nosotros. Ajá. Es como... Es como... No me dio... O sea, como no me dio risa, pero es como... Fue como... Sí, porque nadie eyacula tanto. Ajá. Sí, nadie eyacula tanto. Es arte de línea de la película, por favor. Sí, exacto. Es como... Ajá, sí, no manches. Como pudieron haber dicho otra cosa, otro chiste más inteligente, no lo sé. Pusieron un chiste así como que muy... Muy secundaria, por así decirlo. No sé, o como de primaria, ¿no? Algo así. Y fue el único momento donde dije... Ah, este fue... Pero ahí en fuera creo que muy bien, ¿eh? Buena película. Me encantó casi todo. Todo fue divertido. Ño Ño para mí se lleva la película. Estuvo bastante bien. Pero lo chistoso... Es que... Y este meme también. Es que Neume o... Bueno, King Shark sale... En Flash. En The Flash. Saló. Ajá. Desde como la primera temporada o así. Pero, pues, nada más... Es un tiburón mamadísimo. Gigante. Con cuadros. Hay que decir que King Shark fue o expareja de Constantine. Solamente lo de... Ajá. King Shark es expareja sentimental de Constantine. ¿En dónde fue? ¿El vampiro? El personaje de la... No, Constantine. Constantine. No, bueno, no que a Norris, o sea... Bueno, más bien dicho, Constantine en DC. O sea, DC. El personaje de DC. Sí, Constantine. El personaje es su expareja. Es, este... Es King Shark. Ese güey le da todo. Pasa en... Pasa en... Pasa en una película. No, pasa en una... En una animación. En una serie animada. En la vida de la justicia. Da... Da... Ándale, sí. Que dice... Ay, dice que dice... Ay, está mi ex aquí. Y voltean a verlo. Y es como... Güey, es el tiburón. O sea, Constantine se echa el tiburón, güey. Pero... O le daba el tiburón. En The Flash estaba amarísimo. No están saliendo. Las parejas más perturbadoras de John Constantine. Ahí sabes. Y este... Y el tiburón no estaba amarísimo en The Flash. Pero ya en... Pero aquí lo vemos gordito. Gordito. Y ya todo va... Ya no es el mismo King Shark. Es cierto. Y Legends of Tomorrow también sale. Y se ve más antropomórfico. Sí, andes. Y este... Pero creo que... Creo que este King Shark... Está más basado... No en... Pues en el amarísimo de los cómics. Sino una serie en HBO... De Harley Quinn. Hay una serie de HBO de Harley Quinn animada... Donde sale King Shark... Este... Pero es así con todo gordito... Todo chisposito. Sí, ya lo vi. Es súper ñoño. De aquí. Este es nuestro King Shark. Este es nuestro King Shark... Porque es así todo ñoñito. Y trae una hoodie... Y todo eso... Siempre padre. En Legends of Tomorrow... Sí se ve que es como de... Este... Te parte la mano. Es... Es metrosexual ahí. Ajá. Siento que... Aceites mis músculos. Ajá. Y este ya es todo... ¡Oh, no! Ya le imaginé a ese... Nerdo de... ¡Hola, Jarni! Es que... Es que así es... Nada más que gordito... Es que es de esos gorditos mamados... Es como el primer Hulk... Pero sin... Pero no mamado... Sino nada más... Bueno... Pero para justificar un poco a King Shark... Parece que fue pareja de Constantine... Cuando... En sus primeros momentos... Era persona. Ah, ok. Bien. Ah... ¿Eso te pasa así? Sí, con este... Exacto. Justificando a Constantine. Viendo que la serie es gigante... ¡Oh, qué! Está mamadísimo. Es un... Es un... Casi un mini caillú. Ajá. Y aquí le será todo... Caillú. Vamos a pasar a la sección de la... De la buena recomendación, amigo. Exacto. Así que... Pues yo creo que... Yo creo que David comienza... Y de ahí... De ahí prosigo yo... Y de ahí Doctor Batch... Y de ahí Mario. Así que vas a ver. La película de Irresistible... Con Steve Carell... Que es como de... Este... Es una película que... Que la vi por la carita de este güey... Que estaba yo ahí... Scrolleando en el... En el vasto catálogo de HBO... Y me salió esta película... Y dije... Ah, pues vamos a ver... Es que soy fan de ese güey. De Steve Carell, sí. Ajá. Cae bien, cae bien. Queremos algo... Algo de... Para sonreír un poco. Ajá. No. Este... Y ya empieza la película. Lo que les contaba de dato curioso... Es de que... Al principio de la película... Le hablan a... Este Steve... Habla con su Alexa... Y la de mi casa... Empezó a reaccionar... Y como de... Wow, 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 wow... No te están hablando a ti güey... No te están... Es la peli... Es la peli... Tranquila, tranquila... Tranquila... Alexa... Y ya se transformó... Y ya se durmió un rato... Y se descompuso... Sí, la verdad... Y se descompuso, sí... Y es una película que se trata como de... De que hay como una posibilidad de entrar por un pueblito para dominar un estado que es como un estado clave para las elecciones de Estados Unidos porque, como sabemos, en Estados Unidos no basta con que ganes en votos. También tienes que ganar como el dominio de varios estados clave que son... Es ganar por puntos. Sí, exacto. Es como un juego... Las elecciones de Estados Unidos es como un juego de mesa, como entre RIS, Catán y cosas así. Y hay estados que valen más que otros. Y este era un estado clave y querían ganarse el lugar. Entonces Steve con otra morra que se llevan súper pesado de que hay una clara tensión sexual entre ellos. Claro. Siempre hay una. Pero se odian entonces como sexo rudo. Oh. Este... Van para ver cuál de los dos partidos republicanos o demócratas se ganan el lugar. Y pues es eso. O sea, como que la premisa está aburridona. Al principio sí es como de... Ay, ¿en qué me metí? Nada más por ti, pinche Steve. Pero ya lo que les comenté en algún momento de la vida es de que lo que se lleva a esa película es el plot. Que no se los puedo contar porque está chido. Sí, ok. Y este... Y está bueno. Está bueno. Está en... ¿En HBO? Está en HBO. Y lo pueden ver si no la tienen con su NordVPN. Es patrocinador oficial de Xenomenoide. Exacto. Y Sopo Maruchan también. Está ahí. Y Sopo Maruchan. Claro, ese es el nuevo. Sí. Es el código Xenomenoide. Y tendrán 100% de... Estamos en pláticas con cervezas Barrilito también. Entonces, atentos. Este, estuve jugando Katamari Damashi. Este, un juego muy japonés. Este, rodar una bolita de popó y irse comiendo cosas. Lo que les... Este, bueno, también lo que les decía. Sí. Era de que... Tiene muy buena música. La música está muy chida. Y es de que empiezas como con cosas muy pequeñas. Tachuelas, clavos y cosas así. Y el juego se va expandiendo cuando menos te das cuenta. Es de que hay... Obviamente no voy a llegar a comerme un gato. Pero de repente ya este... El mismo juego empieza en una mesita. De repente pues ya te ves viendo en las inmediaciones de la mesita. De repente pues ya te saliste al patio de la casa. De repente ya te saliste a la calle. Y ya cuando te das cuenta pues ya te estás comiendo cosas súper grandes. Y entonces este... Llevo ahí un par de horitas. Y a lo mejor va a llegar a un punto en el que se va a poner más cerdo ese asunto. Eso todavía es chido. Es que es como una esfera como con... Escarabajo pelotero. Como con funcionadores. Pero que vas llevando cosas porque supone que... La trama es que el papá del personaje es... Porque tiene trama. Ay, güey. Hizo un berrinche y destruyó parte del universo. Y entonces tienes que reconstruir las constelaciones con esas esferas. Estás haciendo estrellas nuevas. Estaba de fiesta, ¿no? Hasta donde yo entendí es que... Se fue de fiesta y andaba a pedo y las rompió todas. O sea... Es típico. No lo dicen, pero dicen... Pero no lo dicen. Es algo así como de... Ah, el rey estuvo... No recuerda qué pasó anoche. El rey... No sabe qué estaba haciendo, pero... Oh, creo que las estrellas se rompieron. O sea, nunca te dicen... Estuvo de fiesta ni estuvo bebiendo, pero como que por contexto... Se fue a un table, güey. Yo sé, güey. Ajá. Y trae un calzón en la cabeza. Y que te creó a ti, el príncipe, para que arregle su desmadre. Ok. Para que arregle su desmadre. Y hay una historia secundaria de personas que son como... Como muy de señalética japonesa. Que están diciendo... Oye, mamá, en la tele están diciendo que no hay estrellas. Mamá, dicen que ya empezaron a aparecer. Y mientras hacen cosas como muy de la vida cotidiana japonesa. Como ver una serie de Super Sentai. Este... O ir a comer. Cómo son las escuelas. El transporte público en Japón. Entonces está curiosón. Lo jugaron los Game Grumps. Eso también se dijo. Exacto, sí. De ahí lo conozco, de los Game Grumps. Ah, ¿verdad? Estas anécdotas del papá de Dan. Próximamente. En ese Gameplay. Sí. Porque el Game Grumps sigue las huellas. Sí, entonces... Game Grumps. Así que tenemos que hacer... Tenemos que jugar también esa madre. Así que sí. Lo que haga Game Grumps en lo menor ya lo puede hacer. Sí, totalmente. Es por eso que terminé volviendo a ver Game Grumps. Porque me desuscribí de ellos hace unos años. Pero escuché las anécdotas del papá de Dan y regresé. O sea, pero puede que me desuscribí en 2016. Se fue hace rato. Y me resuscribí en 2018 más o menos. A ver. Qué exacto, ¿eh? Qué preciso. Sí. Sí. Es que se sintió muy culpable. Sí, exacto. O sea, fue muy preciso su dato. Pero así como... Perdón, en ese... Ya ha habido... A mí ha habido momentos de juegos que han jugado que no me interesan. Pero los hacen muy divertidos. Me pasó que Juan Dangan rompa. O sea, dije... Ahí es una especie de Date Simulator con juego de misterio y la madre. Pero como lo jugaron ellos, me tenían cagados de risa con las pendejadas que hacían. Me encantó la señaca italiana. ¿Has visto los últimos de Tokio Kip? Donde como estaba un poco medio aburrido en la trama de estas extras. ¿Y crearon a Cthulhu? Sí, me encantó eso. Es el último que he visto. Ahora yo soy el que me falta ponerme al día con ese. Y ahora... No, pero pusieron... Pusieron fanfic que ya hicieron así. Está bien chido. Me encantó de Cthulhu. Cthulhu. El monstruo Cthulhu de colegia. Y hasta así con las chicas. Y es como... ¡Cthulhu! Es que no sé cómo hablar con Yuri. Gracias, Cthulhu. Sabe siempre qué decir. Con la mágica hablado. Ok. Ok, bueno. Y yo... De algo de recomendación audiovisual. Que no sé si sea recomendación. Pero... Transformers, amigos. Transformers. La serie original de Netflix. Ya me aventé las dos primeras temporadas. Hay una tercera que salió este año. Bueno, no sé si precisamente este año. Pero salió a penitas. No sé exactamente cuándo. Que es la versión que... No sé si ustedes la vivieron en su tiempo. Que era de los Maximal contra los Predacon. Que era la que salía en Canal 5. Que eran los Transformers. Se transformaban en dinosaurios. Y bueno, me han dicho no. Los Decepticons. Eran los Maximal. Eran los... ¿Cómo se llaman estos? Los animales estos son... Los protagonistas, ¿no? Ajá. Los protagonistas. Eran los protagonistas y los Decepticons. Eran los... Ajá. Y eran los dinosaurios. Los Decepticons eran los dinosaurios. Y los mamíferos eran los Autobots. Entonces ya está... Está ese... Por así llamarlo. Ese arco. Esa temporada. Donde estaban los Maximal y los Predacon. Conocen a los Autobots y Decepticons de otra temporada. De las otras dos primeras temporadas. Entonces por eso me llamó la atención. Fue como... Vi la primera temporada. Me aburrió un poco. Lo que yo decía en un mundo alternativo. En un multiverso. Lo que yo había dicho era que... Está bien para iniciarte con Transformers. O sea, sí. O sea, yo creo que si ves el material original. Siento que está igual. O sea, sí. Porque los diálogos, el trama. Siento que está bastante igual. O sea, tal vez. Ya como adultos. Ya este... Fácil. Somos más exigentes. Entonces pues sí. Le ves un montón de errores a la trama. Así. ¿Por qué hace esto? ¿Y por qué dice esto? ¿Y por qué hace esto otro? Pero siento que tal vez un niño. O un adolescente que los recién conoce. Va a decir. Ah, me gustas. Puedes que sea chido. Porque visualmente no se ve mal. O sea. Está bien trabajado. Es 3D. Son robots. O sea, se ve bien todo. O sea, está chido. O sea, creo que... Podrías... Si eres fan de Transformers. Podrías dártela. O sea, yo lo estoy haciendo. Soy medio fan de Transformers. Tampoco soy fan de Hueso Colorado. Pero sí me gustaron. Crecí con los Maximal y con esa serie. Que de hecho, ibas a la tiendita a cambiar tus lentes 3D. Para poder verlos. A verlojo. Ah, dale. Para poder verlos en 3D. Según y no se veían ni merga. Ah, eso es cierto. Con los papelitos. Que también podías ver el show de Tatiana. Así en 3D. Azul rojo, güey. Azul y rojo. Que te los ponías para verlos. Y te lo marqueteaban así. De que van a salir estas ciertas series en 3D. En tu tele. En el canal 5. Ve a la tiendita por tus lentes de celofán rojo. Los fabulojos eran, sí. Y vas a poder ver el show de Tatiana. Transformers. Y no me acuerdo qué otra. Entonces, pues, estaba el boom. También se podía reboot. Reboot. Ah, reboot. No, manches, es cierto. Reboot, eh. Esa cosa me encantaba. Decía, es que es 3D y es una motherboard. Bueno, no decía motherboard. Es una de esas cosas que usa mi tío. Porque tengo un tío que le metía mano a las compus. Y yo siempre había pensado que esas eran como miniciudades. Y esto de, hicieron una serie con mi idea, plagio. Y este, me encantaba. Ahorita llamo a las imágenes y dicen, no mames, que fue envejecido ese 3D. Sí, es que exacto, los Maximal. De hecho, hasta salió un juego para PlayStation de los Maximal contra lo, contra lo. Y el 3D de esa serie también está feo. De las dos series está feo. Sí, se llama Beast War. El juego se llama, el juego para PlayStation de esa serie se llama Beast War. Entonces, no sé si también se llama Beast War la caricatura. Pero bueno, el punto es que los Transformers, pero al parecer están jugando con un multiverso también ahí. Porque se supone que los Maximal vienen del futuro, pero llegaron a la Tierra. Pero entonces, Optimus Prime y este, ¿cómo se llama este güey? Se me fue su nombre. Bueno, el malo. El dinosaurio. ¿Cómo se llama? Megatron. Ah, Megatron y Optimus son los del pasado, pero llegaron al presente. Y los otros güeyes son del futuro, pero llegaron al pasado para buscar la chispa suprema. Y entonces, como güey, no estoy entendiendo, pero bueno, lo voy a seguir viendo. O sea, sí es una mezcolanza de muchas cosas. Pero está curioso cómo justifican el que haya dos Optimus y dos Megatron. O sea, está chido. O sea, está bien. No es para todos. Solamente si eres muy fan, tal vez si te guste. A mí me está entreteniendo. Tampoco hay escenas donde digo, ah, no más, está chido. Pero así hay partes donde digo, ay, ¿por qué se pasa esto? Pero está bien, aceptable. Esa es mi recomendación. Si son fan de Transformers, Transformers, serie original de Netflix, como se diga ahí, está a 2.3. Le doy un 7.58. Está chido. Está bien para iniciar. Estoy viendo doble, cuatro Optimus. Exacto, estoy viendo doble. Y jugando, estoy jugando Hollow Knight. Ya lo retomé otra vez. Y me está gustando mucho Hollow Knight. Está muy bonito. Está difícil. La neta me estoy perdiendo bien cabrón. Veo la importancia de encontrar al bichito que vende mapas. Eso es un spoiler. Luego lo aparece. Bajas hasta el fondo del primer nivel. Y ahí está ese wey. Porque necesitas un mapa a huevo. Sí, ya llegas hasta abajo. Porque hay un mapa a huevo. Hay un mapa. Hay pinche zancudo. A la fuerza. Tienes que tener un mapa. Porque está gigante esa madre. O sea, yo vi un mapa. Según un mapa, así como en internet. Así, súper gigante. O sea, según todas las razones. No mames. Yo pensé y dije, ya llevo un rato perdido. Y ya he explorado mucho. De seguro ya llevo un chingo. Y cuando veo el mapa digo, no, manches. Es un octavo de lo que yo exploré. Es como, no. Está muy cabrón. Sí, la neta. Está muy largo. Está muy largo. No sé si lo quiera platinar. Pero al mínimo acabar la misión principal. Porque está bonito. Está interesante. Sí me está gustando, la verdad. Me está gustando. Ese y. Doctor. Bueno, sí. Iba a decir que. Bueno, es que yo vine aquí con algo que le quería preguntar al doctor. Porque estoy retomando otra vez, este, Fez. El doctor es fan de Fez. Estoy retomando, estoy retomando Fez. Sí, exacto. Es que yo amo Fez. Pero el problema es que todas las referencias que encuentro para resolver algunos acertijos. Así como, ok. Estos cuadros son el 1. Estos cuadros son el 2. Y este. Estos símbolos significan S, F o algo así. Sí. Están para Xbox. Y entonces. Entonces, este, yo, este. Como estoy jugando en Play. Hay unas cosas que digo. Ah, vale madre. Es que lo hago como dice, según. Pero dije. Luego que tal vez la estoy cagando. Porque no. Tal vez lo estoy diciendo como para Xbox. Pero es para Play. O sea. Está raro. Pero bueno. Estoy jugando también Fez. Y juegazo. La neta. Es, no sé cómo. Creo que aquí el Dr. Bacha es más fan de Fez. Nos puede decir. No sé como qué género es. Es que es raro. Es que es contemplativo. Ajá. Plataforma contemplativo. Ajá. Plataforma puzzle. Plataforma puzzle contemplativo. Sí. Sí. Es un juego que, a mi parecer, se trata de disfrutar el día. Sí. Pues, señor Philpins era un hijo de su madre. Lo que sea. Tenía muy mala actitud y lo que quiera. Pero le reconozco que era un pinche juegazazazo. Es de mis favoritos. Fácil. Está en el top 5. De mis favoritos de mis tiempos. Porque es de esos juegos que el viaje te absorbe por completo. Y te metes a cómo está. A pesar de que el mundo te tiene. Cuando encuentras, por ejemplo, otros habitantes del mundo fuera de tu ciudad. No te dicen tanto, realmente. Lo que te motiva a seguir buscando es andar viendo todos tus alrededores. Todos los entornos. Yo recuerdo que mi novia y yo lo jugamos cuando yo estaba apenas en mi primer trabajo. Era como por ahí de 2011. Sí, 2011, 2012. 10 años de eso, ¿eh? Nada más ahí lo pongo en la mesa. Ahí nos tienes con papel y pluma. Es que es eso. Es que es eso. Te tienes que hacerlo así. Ella descifró los tetrominos por su cuenta. Yo encontré lo del alfabeto que tienen en ese juego. Ajá. Tanto la forma en cómo te revelan el alfabeto. No sé si quieren que les comparta eso. Sí. O prefieren averiguar cómo se... El alfabeto. Compártelo. Compártelo, sí. Compártelo. Adelante. El caso es que... Y se ve como la marca esta de pastillitas que tienen cabezas de muchos personajes. Ah, sí. Los estos. Ah, yo tengo uno. Los pez. Eso es pez. Ah, mira. Aquí, aquí, aquí. Este podría ser Gómez. Sí, de hecho. Podría ser Gómez. Cómprate otro y píntalo. Ah, no. Tienes toda la pinche... No, pero esto ya no existe porque era una promoción de McDonald's que ya no sale. Es de los Cartoonics o algo así que eran cubitos. Está bien bonito. O a lo mejor busca... Ahí aprendan algo, Funko. Sí, mira. Y esto brilla en la oscuridad, ¿eh? Perdón que te interrumpa. Esto brilla en la oscuridad. Ahí está. O búscate. Si encuentras otro de esos, a lo mejor encuentra uno madreadillo, uno baratito o el más fácil de encontrar y píntalo como Gómez. No manches, tienes toda la maldita razón, doctor Bach. Sí, podría ser, ¿eh? Tienes toda la razón. Sí. Pero bueno, ajá, sigue, sigue. ¿Cómo se descubre? La forma en que lo encuentras es que llegas a una isla y ya ves que de repente había tablillas de piedra donde había cosas escritas en el idioma del juego. Lo que encuentras es que hay una tablilla que viene con una escritura más larga, pero viene un perro perezoso y un zorro audaz correteando. Es el texto demo en inglés de cómo prueban el alfabeto en cada tipografía. Es The Lazy Dog and the Sly Fox, bla, 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 bla. Como en nuestra versión en español que cuando abres una tipografía nueva, viene como que el texto de demo que viene con todas las letras. Ah, el murciélago o algo, sí. Ajá. El murciélago melífero, no sé qué madre. Sí, algo, sí, algo de murciélago. Encuentras esa escena recreada en el juego junto al texto. O sea, lo encuentras y coincide el texto. Dices, ah, este es el alfabeto del juego. O sea. Ah, no, mam. Tengo que anotar eso. Anótalo, Patricia. Anótalo, Patricia. Anótalo, Patricia. Encontrar. Anótalo, anótalo, Patricia. Ok, listo, ya está. Ok. Wow. Es que es todo un viaje, güey. La verdad es un viaje. Sí. Wow. Consigue los cubitos dorados y... Los anticubos y los cubos. Todavía hay mucho más. Y ahí se ha quedado. Los borrojos. Ahí se ha quedado. Bueno, yo lo acabé, yo lo platiné, lo devoré ese juego. Wow. Lo malo es que en PlayStation no hay platino. Es lo único que me enoja. ¿Por qué? Porque es demasiado. O sea, es un mundo muy grande. Hay muchas cosas que puede hacer descubrir. Y solo tiene como unos 11 trofeos y ya. O sea, no hay trofeo de platino. Y es como, nada, manches. Sí tiene trofeos, pero están facilitos. O sea, están alcanzables. El de platino no lo tiene. Sí, no tiene platino. Pero el juego está tan generoso en lo que te ofrece. Que la neta no me parece tan malo que no tenga platino. Pero la neta sí está chido. Yo mi mayor decepción con FES es Hillfish. Que se encabronó con la raza de Twitter y canceló FES 2. Hasta la fecha sigue cancelado. Ah, lo que te dice, sí, sí. Adiós FES 2 y yo. No, la otra. La neta, yo quisiera un FES 2. Esa es la cancelación que más me duele. Ojalá en esta vida podamos ver un FES 2. Pues mira, lo que la vida nos ha demostrado es de que si la raza se junta en serio, no en Change.org, las cosas suceden. Este cabrón. Vamos a sentarnos afuera de Big Fish. El pedo es que el Phil Fish, el pedo es que el pedo de Phil Fish es con la gente. O sea, me encabrona que me hagan caso, dice. O me encabrona que me digan cómo hacer un juego, dice. Mario. ¿No? ¿No sé el doctor primero? Sí, no sé si el doctor nos quiere recomendar algo. Seguía yo, tengo un perdón. No fue eso, doctor no manches. ¿Qué crees que todo el tipo nano? Adelante, adelante. Es que complementa el tema de Israel. Sí, exacto. Complementó mi tema, me ayudó. Me sopló la respuesta. Sí, juegan FES. Es la mera chingonaquía. Es la polla con cebolla. Sí. Mi recomendación viene de la gran N. Así es. Net. De la gran N. De la otra gran N. Sí, sí. De la otra gran N. De la otra gran N. Otra gran N roja, pero bueno. De hecho. Recomendación. No es un anime tan nuevo, pero salió este año. Yo les admito, soy fan del doblaje, a pesar de que estoy estudiando japonés y todo, pero me encanta el doblaje. Desde morro siempre me llamó la atención. Y también veo las series en idioma original cuando las sigo así de primera instancia, cuando son muy nuevas. En su momento vi a Steven Universe en inglés, pero también lo veía con doblaje. Aunque no era un doblaje tan, tan bueno, pero sí lo disfruté. El caso es que estaba viendo Shaman King. Es la nueva versión del anime que salió por ahí de finales de los noventas. Una que por ahí de 2000 que era el anime, porque el manga es como del noventa y ocho. Y sí, seguimos a un personaje llamado Io Sakura, para quien no lo conozca. Manta Yamada. Manta Yamada, que es su camarada. Y pues este, el caso es que este morro se hace amigo de los espíritus. El vato es un bohemiazo en todo lo que, en toda la extensión de la palabra. Al vato le va a la madre. Sí, o sea, hay alguien que puedes ver en la Roma ahí, sentado en la calle. Sí, o sea, es súper bohemia. O sea, yo creo que me tomaría unas chelas contigo, pero no sé si veo. O sea, pero bueno. Es que siempre está pachequeando ese güey, siempre. Está muy pachequeado. Su nombre no lo he corroborado, porque todavía no me he fijado bien los kanji del mundo. El hombre, pero según una amiga, dice que Io Sakura es hoja de marihuana. Pero no me tomes la pena. No me citen en eso. Pues iría bastante con su personalidad, la neta. Sí. Y pues sí, el caso es que el vato puede entrar en contacto con los espíritus. Él puede canalizar a través de su cuerpo para hacer lo que los espíritus necesiten. O sea, puede poseerlo un guerrero. Y el vato se va a lunar una pistola en ser un guerrero y la madre. Pero pues sí, es un shonen medio de peleas con algo de comedia. Sí, sí. Mucha raza de aquí de Latinoamérica lo conoce. Y esta nueva versión, tengo entendido que está más apegado no solo al manga original, sino al manga nuevo que se llamaba Oversoul. Que tuvo unos ajustes en la trama, ajustes en diseño de personajes. Que van a decir algunos de la generación de ayer, que güey, o sea, cambiaron a este personaje o tal. Y digo, güey, es un cambio que entiendo. Porque sí era un estereotipo un poquito insensible. Chocolok. Pero pues eran los, con el compa Chocolok, que lo noto en el manga. Hablaba como Veracruzano, de hecho, es Chocolok y era blanco. En el personaje del manga de Chocolok me caía mal, pero en el anime era la onda. Sí, ¿y sabes qué voz tenía Mario? La de Deadpool. La de YMMS, tenía la vez de YMMS. José Antonio Macías. Ajá, ándale, él hacía la voz de Chocolok. Ese levantó al personaje de Chocolok, súper chingón. Y lo hizo Veracruzano, o sea, porque el personaje original es neoyorquino. ¡Para acá me tiran acá! Sí, exacto. Y acá, bien simpático. Ah, sí, exacto, sí, ese era Chocolok, güey. Chocolok era la onda, güey. Sí, en el anime sí, se lo reconoció totalmente. Hasta ahorita hay una temporada, no me he fijado cuántos capítulos tiene. Ajá. Y he visto hasta el episodio 6 o 7, más o menos. La raza dicen que el episodio 5 estuvo muy chido. Pues sí le alcanzé a verlo y fue cuando, para los que conozcan el anime, es cuando conocen otra forma de posesión, que es la posesión de objetos. Ah, ya, sí. Y pues es cuando a ellos le hacen su prueba para el torneo de shamanes. Sí. Puede que, güey, este episodio sí lo recuerdo y me acuerdo como cuando leí en el manga y estaba muy chido. La neta, la animación está bonita, la acción está chida. Para mí uno que otro detallito del guión en un capítulo, pero creo que a lo mejor puede ser un poquito culpa del doblaje, un poquito del guión original. La primera pelea con Len, con este Len, como que se está un poquito redundante con los diálogos, pero creo que hasta ahorita ha sido mi única queja de la serie. Y pues sí, la estoy disfrutando mucho, me ha gustado mucho, me entretiene. Y a lo mejor la voy a terminar maratoneando sin tuviera chance. Pero, pues, está muy chida, se la recomiendo mucho. Si vieron el anime original, los invito, si quieren a que lo comparen, no les voy a decir que les va a gustar. O sea, he visto a raza que no le ha gustado, pero ok, a mí me ha gustado y creo que la voy a seguir viendo. Y a menos sale mi personaje favorito del equipo de Io, que es Fausto. Ah, mira la tienda. Es que yo, aunque no lo diga, también soy fan de Shaman King. No lo digo, pero yo sí también fui muy fan. Eso, lo que fue, lo que fue Medabot. Medabot. Yo tenía una idea de dibujo, de dibujarme como un Shaman, de que yo fuera otro Shaman mexicano. Aparte de que aparece, no les voy a espulear mucho. Ah, sí. Ese Shaman me encantaba también. Hay un Shaman mexicano. Es cierto. Y qué bato yo quiero hacer. Con sube hongos. 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 Porque, un detallito de mi vida, mi jefa, mi jefa tenía un local en un mercado que era una hierbería, precisamente. Teníamos veladoras, hierbas medicinales, hacíamos peces, este, y amuletos y la madre. Y dije, güey, o sea, yo trabajaba en la hierbería de mi jefa. O sea, hubiera tenido un chingo de material para ser un Shaman este chido ahí. Ándale, mira. El hierbatero. A lo mejor, creo que me dicen lo mejor. Yo quería dibujarme como otro Shaman mexicano, pero ya no me hizo, no me dibujé. Pero creo que a lo mejor puedo dibujarnos ahora nosotros como un equipo de Shamanes. Eso estaría de huevos, ¿eh? Estaría bien chido, ¿eh? Veniendo tacos, hermano, es cierto, lo de los tacos. Veniendo tacos. Un saludo a Meli Seifer. A Meli, a Meli. Un saludo a Meli, sí, es que ves. Y cierto, y si llegas hasta este punto, Javi, la siguiente letra es C. C de casa, C de coco, C de caca. ¿Ves? C. Ahí está, listo. Exacto. Este, y bueno, ya. No puedo decir más, no he visto todavía más que los seis capítulos, pero me está gustando. Los que la vieron, la serie original, véanla si quieren para compararlo o lo que sea, pero se las recomiendo. Y mi otra recomendación de la otra gran nene, este, es, a lo mejor ya la vieron, este, no es una película nueva. Me tocó verla en el cine por ahí de 2017, creo. 2017, Cubo and the Two Strings, está en Netflix también, este, una película del estudio Laika, de los que trajeron para Norman, este, Caroline, y la esta de Cubo, ¿no? Cubo, precisamente mi recomendación es la de Cubo. Ah, cierto. Sí, es un stop motion, como lo trabaja Laika. Sí, 10 de 10. Una gran historia, personajes interesantes, personajes muy buenos, este, escenas de pelea muy buenas, este, muy chidas y todo. Y si no la han visto, háganse el favor de verla, es muy buena película. Si bien no ganó el Oscar. Dejen de estar haciendo estupidez, vean esa película, en vez de estar dándole dinero a J Balvin, dénselo a Laika, no mames. Sí, de hecho, de Laika, es solo un factor de ver Missing Link, que salió en principio de pandemia, y no la vi, ni siquiera me enteré que salió, todavía no la veo. Y Isla de Perros no es de Laika, ¿verdad? No. No, pero también está bien chida, es que es stop motion, me acuerdo de ella. Como que al estilo se le parece un poquito, pero ahí faltaría ver qué onda. Sí. De esa película de Cubo, me acuerdo cuando la vimos en el cine, mi nubia y yo, este, salimos medio destrozados de la trama por cómo termina la película. Y sí, no quiero compartir spoilers por los que no la han visto. Sí. Pero, o sea, estuvo muy bonito todo el viajesote. Y yo recuerdo que andaba como niño en juguetería viendo todos los modelos de stop motion que había, porque yo he trabajado haciendo stop motions. Órale. Ah, qué chido. Y Isla putiza que es hacer un stop motion, porque imagínate tomar... Y cuidar la iluminación, eso para mí es lo primordial. Sí. Ay, hacer un stop motion en exteriores es una, quizás ser de estas madres, porque cuida el sol, cuida que no se te mueve mucho el sol y cuida que no se te acabe el sol para hacer la toma. O sea, por eso es mejor hacer stop motion en interiores, ya así te ahorras muchos dolores de cabeza. Este, a mí me emocionaba mucho en la escena del barco, de cómo se lo, cuando aparece la escena del barco y cuando aparece el demonio, el yo caí de esqueleto, donde está, tienen chingos las espadas clavadas en el cráneo, pero o sea, se veía la escala del modelo del esqueleto y el modelo de los personajes, y decía, ¿cómo hicieron eso? Y me complreció que en los créditos aparece cómo está la escala real cuando lo están armando y... Y también si lo siguen en Instagram, tienen muchos como cortitos de los detrás de cámaras que están... Sí, están muy chidos, están muy... Sí, es que seas otro pedo. Tienes que hacer una vuelta por el Instagram de Laika. Esa es mi otra recomendación, véanla, véanla. No se arrepentirán. Sí, totalmente, ¿eh? Dice Mario que ya no. Dice Mario que ya no. Adelante, Mario, díganlo tuyo. Vamos a ver un siguiente capítulo. ¿Qué hora? No, Mario, sácalo, sácalo. Sé que quieres sacarlo, Mario. Este... Ok, pues es que ya no vas a competir contra Cuba. Está muy chido. Esto es competencia, Mario. ¿Qué? Yo por eso lo estaba haciendo. Ah, bueno. Dice Mario, yo estoy compitiendo todo lo que me fumo, dice. Bueno, la primera era Vivo de Netflix, que se acaba de estrenar. Un changuito que toca... Que canta, pero no canta porque ningún humano lo escucha. Pero pues en su mente él canta. Y toca... Bueno, más bien su habilidad, pero no me encanta. Su habilidad es tocar los instrumentos y seguir un ritmo acá. Y pues la trama se trata de encontrar a una señora para darle una carta. Y tiene una compañerita de aventuras que al principio me caía mal y después dije, Ah, es chida. Y lo único que me saca de onda es que el changuito es este... El doblaje del changuito en... Bueno, es en inglés. Es por un actor que... Que tiene una vocesota. Que ha salido en muchos este... En Broadway, en shows, cantando y todo el pedo. ¿Cómo se llama? Se llama... Ah... Lin Manuel Miranda, me parece. Uh-huh. Que sale en Dark Materials. Este... Raw Raw Materials. Dark Materials. Está buena. Uh-huh. Y pues tiene una vocesota y el changuito está bien tierno. Entonces le quita mucha ternura al changuito, la verdad. Y pues sus canciones del changuito son muy rápidas. Así, o sea, rapea el brother. Es tipo de, wow, qué onda. Está bonita, véanla con su familia. Ok. Y la otra que recomiendo es Your Friends and Neighbors. Que es este web de Ben Stiller. Es una comedia negra. Es muy vieja. Es del 98, me parece. Y lo interesante de esta película es que fue la primera película criticada en Rotten Tomatoes. Wow. O sea, sí. Lo que decía Mario en otro multiverso era que justamente vio la primera película criticada en esa página. Rotten Tomatoes. Sí, Rotten Tomatoes. Es como interesante. No critó palmela jamás. Y ahí fue. Ando va aquí. Y cómo le fue? ¿Sabes cómo le fue en Rotten Tomatoes? 70. 70% de la crítica. Ok. En teoría no le fue tan mal, ¿no? O sea, pudo. Como sacaron 7 en tu examen final. Sacaron 7 en tu examen final. No repremas. Ego, no me gusta ni Ben Stiller ni Adam Sandler, pero un 70% por una de sus películas. O sea, indica que así estuvo, que la estuvo bien recibida. Está hecho desmadre porque es esta, como, son estos brothers que tienen a sus amigos. Es una bandita de amigos, tres amigos. Pero, pues, entre que las parejas como que luego andan por acá y Ben Stiller con la pareja de su amigo y cosas así. Entonces se vuelve un caos porque es mucho drama y es comedia muy, muy oscura. El Robanovia. No sabes si te ríes o no, porque como que si pasa algo serio, dices, verga, güey. Si te ríes, está mal, dices. Ok. De ahí, tengo dos series. Una se llama Evil, que está en... No tengo idea de dónde está. En el Netflix verde. Evil serie, déjame ver dónde la pueden ver, porque está bastante buena esa. En español es maligno. Maligno. Y no tengo idea de dónde la pueda ver. Netflix, HBO, dónde está, vamos a ver. La pueden ver en... ¡Movistar Plus! ¡Movistar Plus! Pueden rentar el servicio de Movistar Plus porque es el patrocinador de este video. Vayan a Movistar Plus y contraten su servicio con el código CENOMENOIT. Y se llevan cero por ciento de descuento en sus primeros cero meses. Ya ve por qué casi me haría hablar de ella. No sé dónde la pueden ver. Creo que no, no sé. ¿En Movistar Plus el patrocinador? No, no, no. Debería llegar... Con NordVPN. Con NordVPN. Debería llegar a Netflix porque creo que es una excelente serie. La trama va de que es una policía que le encargan como casos paranormales. Entonces tiene a un compañero que es escéptico y se encarga como de buscar la lógica en estos casos. Y también tienen a un padre que es interpretado por el actor de Luke Cage. O sea, es mamadísimo, ¿no? Y está interesante porque todos los delgados... Huele mi shampoo, huele mi shampoo. Sí, huele mi shampoo. Porque todos los capítulos empiezan con que pasa algo súper. Por ejemplo, el último capítulo que vi, porque todavía no lo acabo, hubo... Hay un juego de un elevador donde dicen... Ah, pues es que si tocas el elevador de tal manera, de pronto va a salir una señora y te van a mandar al último piso en el infierno y ya no vas a poder salir de ahí. Entonces la trama va de que los chavos lo hacen y terminan en el... O sea, ya no vuelven... O sea, cuando el elevador vuelve a abrirse, ya no salen. Y es como, ¿de dónde están? Entonces pues creen que es algo paranormal. Y es buscar... Y es así como, güey, si habrá pasado algo y no sé qué. O la chava tiene alucinaciones. La verdad, se ha llegado a ver como capítulos de Oliva, no más, está cripizón el pedo. Ok. Pero está padre cómo explican que no, que no es algo paranormal. Ay, ya me espoliaste. No, pues es que de esto van todos los capítulos. Es raro cuando... Pero sí, pero al mismo tiempo, si hay algo paranormal en el fondo, güey. O sea, si hay algo paranormal, este... Controlando las cosas... El final era fabuloso. El final era fabuloso. No había un robot después de todo, era Swimmer. Y sí, está bastante interesante. Pero sí, todos los capítulos van de eso. Es que es como la lógica. Pero en su tiempo como que tienen algo paranormal. Está rara, pero está padre. Ok. Y la otra es que ya se estrenó Titans. ¡Titans! Tan esperada tercera temporada de Titans. Está el que empezó... Ya sacaron tres capítulos de golpe. Empezó bastante, bastante chida. Ok. Este... El Bruce Wayne que sale en esta serie es... Es que tú sabes que Batman... O lo... O lo aman todos... O es súper creepy... Y como que todos... Ah, no más, es un culero, güey. Entonces... ¿Sabes? No sé si sabes. Pues yo casi siempre he visto que todos aman a Batman. Nunca he visto que alguien no quiera a Batman. No, es que luego hay como interpretaciones de Batman de un disco. Como de... Ah, este güey es un culero. O que trata mal. No que sea culero. Pero sino que... Trata mal a su familia. A Robin. A... A Bárbara. Ah, bueno. Ok. O sea, que tienen como traumas por cómo los trató de jóvenes. Ok. Papá era un papá estricto. Batman era un papá estricto. Hay interacciones donde... Digamos, en Justice League que es animada... Este... Es un Batman que es como de... Ay, tenia en cuenta. Ah, Nightwing. Sí, somos brothers. Te quiero. O sea, no lo demuestro, pero sabes que te quiero. Pero aquí en Titans sí es un Bruce Wayne que dices... Ah, sí. Sí los traumó muy culero a los chavos. Y... Y por lo menos hasta que te... Va para... Va para buenas... Va para no ser buenas esta tercera temporada. Se ve que se va a poner cerdita. A ver qué tal. ¿Ves a los otros discotecos? A ver si hoy las veo. Perfecto. Y así se ve. Y estas recomendaciones de Mario. Así que... Pues bueno, acabamos el Ceno Show por hoy. Muchas gracias, doctor Bach, por acompañarnos en Nomenorte. Y la última letra, Javi, es K. K de K, K de Kilo. K de K, K, ¿no? Así nos escriben. Sí. K, K. Gente adora comer aquí. Gente adora comer aquí. Sí. K de Kilo, Javi. La última letra es K de Kilo. De ti depende tu... De esta... De qué forma es esta palabra depende tu nómina. De ese nómenoide. Así que espero que estés bien. Si no, me la quedo yo. Sí, exacto. Si no, se va para Miguelito. Por cierto. ¿Qué? Ahí está, K de Kilo. Ah, ya. Y cerramos con la imagen de K de Kilo. Sí, es cierto. Y se ve bien creepy. Bravo. No, no. K de Kilo se ve súper sexy. Sí. Mira, 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 mira. Qué cosa tan tierna. Ah, sí. Nah. Yo sí le compro un helado, ¿eh? Sí. Yo sí le compro un helado. Digo... K de Kilo. Sí, le voy a decir... Hueles bien, te llevará mi depa. Así que, bueno, con esto cerramos el Ceno Show de hoy. Así que, Mario, di lo tuyo. Nos vamos a la siguiente episodio de Ceno Show, donde tal vez es otra vez... Javier. Se digna a aparecer. Tal vez, tal vez no. ¿Quién sabe? Si es que no se lo comieron los rusos. Para que activas tu finiquito. Exacto, tu finiquito. Denle una pluma azul para que te pase a firmar. Exacto. Y más te vale juntar la palabra. La palabra era fuck. Ajá. Listo. Incluso... Ah, 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 por si no quieres verlo todo. No sé si pueda poner eso.